Bienvenidos a La Voz Rojiblanca, un podcast de aficionado, aficionado, pero en especial de Chivarmano a Chivarmano. Eso está. ¿Cómo andan, Chivarmanos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea la hora en la que nos están escuchando, les mandamos un fuerte abrazo. Hoy traemos un invitado especial, un invitado desde Sudamérica, desde Argentina. Ya muchos lo conocen, ya muchos lo conocían, pero ha sido una explosión lo que ha vivido nuestro amigo Julián acá en México viendo a Las Chivas. Lo voy a decir porque lo dijo Rocco. Es Julián, es la mufa y está aquí con nosotros en La Voz Rojiblanca. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a ambos. Estoy muy contento de estar acá. Lo seguía, obvio, claramente. Y sí, no sé si llama la atención por ser argentino y ir a Las Chivas o por ser la mufa. Es que, güey, los resultados que te tocaron son algo de locos. Y aparte, güey, está cagado. No fuiste al partido de ayer y va a la verga, güey. No mames, te hubiera tocado ver una gran vuelta. No voy a decir un gran resultado o algo así, que estaremos hablando de eso. Pero nada, güey, qué gusto tenerte por acá. Qué chingón, güey, qué chingón. Digo también, por si vienen, ¿cómo va a estar la dinámica un poco del programa? Vamos a estar hablando de lo que fue la vuelta. No vamos a tocar mucho el tema porque ya tuvimos ese episodio que fue hablar de la ida. Hablaremos un poco de lo que pasó en el partido, pero al final todas las conclusiones van a ser. Se hizo un gran partido ayer, pero se perdió desde el miércoles pasado. La eliminatoria, ¿no? Al final de cuentas. Este... Y también aquí, pues, para hablar con nuestro cuate Juli. Juli, ¿cómo te dice? Julián. Julián. ¿Te gusta que te digan Julián? Juli. Juli, ah, Juli. Va. Este... Y pues para que nos cuente qué chingados hace un argentino viniendo a México a ver las chivas. Sí, güey. O sea, digo, ya de ahí empezaremos, pero... ¿Viste partido ayer, Juli? Lo vi. ¿Qué te pareció? Buen primer tiempo y un segundo tiempo a lo Gago. Ok, 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 ok. Para los que ya lo conocen, Juli tiene una perspectiva de Fernando Gago diferente desde que llegó a Chivas, porque él, pues, al ser argentino ya lo conoce más. Todos sabemos de ese clip o todos hemos visto el clip de los aficionados de Racing. Si no lo han visto, van a buscarlo. Racing fuera Gago, pónganle. Y es una mentada de madre espectacular afuera del estadio después de perder un 2-0 contra Independiente, creo que fue el clásico. Y eso fue lo último que pasó en Racing con Gago, pero posteriormente, anteriormente hubo bastantes partidos similares a los de ayer, ¿eh? Ok, ok. Pero a ver, cuéntanos ahí. ¿Tú qué opinas de Fernando Gago? Dejando el partido de... Pero espérate, primero, o sea, ¿qué es un segundo tiempo a lo Gago para ti? Y haciendo cambio... Marina ya estaba jugando su mejor partido, de lo que va, creo yo, en la temporada en Chivas. Y lo saca. Hice un gol, estaba jugando bastante bien, lo saca. Saca delantero por delantero cuando tenés que ir a buscar el partido. Ponés lo delantero, Gago. Gaguito. Ok. ¿Crees? O sea... Ah, y bueno, y otra cosa también, la que me molestan, a mí ahora, hoy en día, y a la que me molestaron a la lincha de Racing en su momento, es que se tarda en hacer los cambios. Se tarda en hacer los cambios. Ha sido una constante en Chivas, ¿eh? Eso, de los entrenadores. ¿Se tarda en hacer los cambios? No, no creo. ¿Pau no se tardaba? A Pau no se le cae en general el equipo en los segundos 45 minutos. Pero ahí también yo te pregunto, si ya hay una constante de que se tardan en hacer los cambios, ¿no crees que debería caer un poco más en el peso de los jugadores que no saben mantener el mismo ritmo los 90 minutos? 100%. Ahí digo, yo siempre le he dicho y yo estoy más de acuerdo que es la culpa más del jugador, que cualquier cuerpo técnico que pueda estar detrás, al final le cuentas, ellos son los que sienten dentro del terreno de juego. Pero sí, así como dice Juli, un primer tiempo muy bueno en el que no te esperabas un 2-0, es la realidad. Yo digo, aquí lo pudimos ver. Tenía muchísimas ganas, no es broma, de que los jugadores me caigan en el hocico. Claro que sí fue un tema de qué chingón que jugamos de esa manera, qué chingón que se vio que la América no es imbatible y no es invencible y no es el puto Real Madrid. O sea, si le juegas al tú por tú, le puedes ganar a la América haciendo un buen partido. Pero yo sentí que la América jugó mayas máquinas. También puede ser, también puede ser. Cuando aceleró un poquito, nos metieron los dos goles. Pero ahí siento que fue cuando Chivas dejó de acelerar. Es que es eso. O sea, creo yo que es cómo quieres ver tú el vaso. O sea, si quieres decir... Porque también puedes decir que Chivas supo anular a la América ese primer tiempo. Y bueno, yo estoy más o menos un poco con Juanca en el tema de la intensidad, porque para mí me acordé muchísimo del partido contra Cruz Azul. Que Cruz Azul nos gana 3 a 0. Bueno, pues tú estuviste ahí, güey. Cruz Azul define el partido en los primeros 30 minutos porque salió con la intensidad más cabrona que yo he visto en mucho tiempo en un partido de fútbol contra Chivas, güey. Y creo yo que en el fútbol mexicano sí hay mejores planteles y sí hay mejores onces titulares y todo y así. Pero si tú juegas con la misma intensidad que jugó el Cruz Azul contra nosotros en los primeros 30 minutos, si tú juegas con la misma intensidad que jugó Chivas ayer contra la América en los primeros 45 minutos, le compites a quien quiera. A quien quiera, güey. En cualquier campo, en cualquier circunstancia, teniendo jugadores de la talla de el Piojo Alvarado, de Alan Mosso, de el partido ayer de Beltrán a mí se me hace muy bueno, güey. Chiquete. O sea, teniendo jugadores de esa talla, si tú le pones un 120 por ciento de intensidad, te comes a todos, güey. El oso también que tuvo un buen partido. Digo, desde la alinación pues empiezan las dudas, ¿no? Desde ayer se ha legado con la alinación y dices, la madre, el Guti a la banca y el Pocho a la banca. Sale con Sepúlveda, que la neta a mí Sepúlveda se me hizo que tuvo un partido feo. No me ha gustado. X. Le han ganado todas las espaldas. Sí. Al final de cuentas sigue siendo morro, todo lo que quieras, pero pues ya estás defendiendo este club, ya estás defendiendo esta camiseta. Te toca como te toca, pues al final de cuentas, ¿no? Si están confiando en ti es por algo. Creo que no ha tenido sus mejores partidos. Y pues los dos goles caen por la banda izquierda de la América. O sea, ¿dónde está tu lateral? Tal vez puede ser un poco más ofensivo, pero no era tan ofensivo. Ya, ya eso ya depende. Los dos goles de quién? De la América. De la América. No, banda derecha. No, banda izquierda de Chivas. Ah, 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 ok. Sí, 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 sí. Estamos de las mismas. Pero si caen por la banda izquierda, el primero es el pollo sale y hace una salida grosera. O sea, no saben ni con qué pegarle. Se la regala ahí a la América y están más parados atrás. Ahí era, pues, reventar. Ya no supo qué hacer. Y ya, pues, el segundo gol, este, entra por la banda derecha. No sé quién fue el del pase. Creo que fue Sendejas. No, Sendejas fue el del gol. No sé quién se la da a Diego Valdés. Y Diego Valdés, en vez de definir, hace lo que hacen los cracks. Pase para que tú la definas, cabrón. ¿Cómo? ¿Cómo están, güey? Yo, la mera verdad, siempre intento, intento preparar los programas antes. Y al preparar los programas, intento tomar una postura, ¿no? O sea, a ver, güey, voy a decir esto y lo quiero decir pensando en causar tal y tal y tal. Y por qué lo pienso y todo y así. Hoy sí estoy en una encrucijada, güey. Está raro. Hoy sí, hoy sí es un sentimiento extraño porque quiero putear, porque hay que putear. Hay cosas que putear. Pierdes una eliminatoria de Conca Champions. O sea, juzgados. O sea, se tiene que juzgar, creo yo, la neta, por lo que es una eliminatoria. Y en la eliminatoria te metieron cinco goles en 180 minutos. Y en la eliminatoria, pues digo, no, no, no. Te ganan en casa, todo y así. Pero también la neta, el Chile, como aficionado a los chivas, sí quiero reconocer y sentirme un poquito. La palabra orgulloso está siendo muy engañosa en estos momentos en mi cabeza, güey. Porque, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Juanca. Ayer quería que nos calláramos. Hubo un momento en el que iba dos a cero. Y yo dije en la bioreacción, dije, puta, el calladón de hocico que nos meterían a todos. Y Juanca dijo, qué chingón, qué bueno. O sea, cállenme el puto hocico, güey. O sea, cállenmelo mil setecientos noventa y siete veces. Pero eso, o sea, yo creo que hay que reconocer esto como a una eliminatoria de 180 minutos. La ida, ya sabemos lo que fue. La ida, yo creo que no hubo ninguna persona que rescatara algo. ¿Tú rescataste algo de la ida? Y la verdad que no, por eso mismo, como decíamos antes, el partido, la eliminatoria la perdemos en la ida. ¿Por qué esperar a ir tres a cero abajo para salir con la intensidad que salió ayer? ¿Por qué no salir con esa intensidad en el Acron, con tu gente, de local? Yo creo que, a partir de ahora, creo que es un antes y un después también para Gabo si siguen Chivas. Y en decir, a ver, si puse lo que puse ayer, los jugadores que puse, porque hizo bastante cambio con comparación de la ida, que sigan los mismos jugadores. Porque eso también tiene Gabo, que en los partidos así medio heavy cambia y después te ponen lo mismo de siempre. Eso lo vi en Racing o en todos los clubes en donde... Pues lo hizo contra el América. Lo hizo ahorita contra el América. Y a ver, o sea... ¿Tú cómo estás, Julio? O sea, tocando el tema de Kiki, ¿cómo estás? O sea, o sea, ayer, ayer... Raro, es muy raro. Hay gente de Chivas que dice, se ganó, pero se perdió. Muchos ayer se perdió. Se perdió. Porque es un eliminatorio de 180 minutos y en el global perdimos. No está en el tema de ganar. Que ayer sí fue un error. Sí, sí son esas Chivas que tú dijiste te representan. Estoy con Julio también en el tema de que el América sale a medio gas. Lo entiendo perfecto, pero sí quiero ver esa misma intensidad el sábado. No tanto a medio gas, sino que América manda un mensaje que con 10 minutos buenos, 10 minutos buenos, te sentencia un partido. No le puedes dar ni ese espacio de respiro a la América. Hay muchos equipos que lo traen, que traen esa puta magia mística. Llámalo, a ver, no estoy comparando, pero Real Madrid en un partido de Champions. Llámalo Leverkusen hoy, lo que vimos en la UEFA Europa League. No sé si vieron, güey. Dos goles en el tiempo agregado para ganar la eliminatoria. O sea, güey, hay equipos que huelen, huelen y encuentran una ventana de 5, 6, 7 minutos y te meten dos goles. Y eso es algo, pero yo sí creo que no hay que demitar que Chivas supo anular bien al América. Como River en los Libertadores. ¿Cómo jugó acá en la Libertadores? No, y siguiendo con el América, es algo también que me toca ver, porque lo fui a ver a América en el Akron y juegan distinto. O sea, no le quiero tirar flores, no me gusta tirarle flores, pero yo siempre lo veo por la tele, por la computadora y ayer en el partido del Akron, 3 a 0, juegan distinto. Lo ves a Diego Valdés manejando los tiempos, Julián Quiñones que hizo lo que quiso, bueno, Sendeja que también por la banda desbordó bastante bien y tiene jugadores de jerarquía. Sí, sí. Tiene jugadores de jerarquía. Sí, ayer me cayó ese hijo de su puta madre. Lo dijimos, lo dijimos aquí después del partido que fue el tercero en resumen, pero yo los opino a admitir. Digo, hubo cuentas americanistas de que lo aceptan. Y fue como, güey, qué tiene de malo aceptar que la América juega muy cabrón, güey. O sea, digo, lo llevan haciendo ya un año casi, casi. Y ahorita se le ve un equipo bastante bien trabajado. Y a mí ayer... Ahorita estamos un paso atrás de ellos a nivel futbolístico. Sí, sí, güey. O sea, no me quiero enfocar mucho en el América, pero yo sí no voy a ser hipócrita. Yo, la verdad, sí le pedí a Gago que antes de los 90 minutos de ayer, o sea, tú le preguntabas al Quique del miércoles en la tarde cómo quieres que salga Gago o qué esperas del resultado. Y yo decía, ojalá y salga a encerrarse. La verdad, yo decía eso. Yo no quería un resultado abultado. Yo no quería ver... Yo no quería que pasara la historia un global de un 7 a 0, de un 6 a 0, 6 a 1 contra la América. Porque ahí, ¿qué pasa? Pues claro, Gago pudo haber salido a arriesgar y todo y así, dejar a nada más a dos defensas y buscar meter los goles y todo. Pero pues ahí lo que se iba a quedar iba a ser una goleada que iba a durar para nosotros toda la historia. Y Gago se iba a ir, güey. Y eso no le iba a decir, no iba a quedar en los palmarés de Gago, por así decirlo. Pero al ver cómo se desarrolló el partido el día de ayer, a ver, güey, al final del día lo decimos en la puta intro. Un podcast de aficionado, aficionado, de chivo hermano, chivo hermano. El ver a mis 11 pendejos entregarse de la manera en la que se entregaron ayer los primeros minutos, cómo salieron, cómo mordían, cómo luchaban, cómo peleaban, cómo daban el 120 por ciento, cómo no daban ni un balón por perdido, cómo no se le achicaban a nadie, cómo creyeron y se lo creyeron que pueden competir contra cualquiera. Cabrón, emocionas a todos. Cómo hubo patadas. Hubo patadas, güey. Que digo, no estoy diciendo que la violencia y no, 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 no cuestiona ese pedo, pero el hecho de no te muevas a ir, pues prefiero bajarte de un patadón, güey, para que no sea la jugada. Son, digo, en el fútbol argentino están mucho más acostumbrados a ese tipo de jugadas, pero aquí en México no, aquí en México dejan jugar un poquito más y son más. Claro, de hecho, de hecho, Chicharito apenas entró, también metió una buena patada. Sí, 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 a Diego Valdés. Sí, sí, sí. Y yo pensé que le iba a pedir perdón y pura madre, se levantó y se fue a su. Claro, y eso te, y eso te emociona. ¿Por qué? Ya hay pique, ya hay pique de jugadores. Tu equipo, creo yo, güey, mi equipo se murió de algo. Ayer Chivas se murió de algo. Estábamos muertos ya. Ese es el tema. Y me dio, se paró y nos metió una vergüiza, pero se murió de algo. Y eso te transmite, güey. O sea, y eso, eso, pues al Chile, cuando se, cuando se acabó el partido, tuiteé nada más que decir que me siento orgulloso del, 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 del partido de hoy. Así el sábado al siguiente día. Y ya analizando un poco, creo que a mi saldo a favor hoy a casi, casi 24 horas del partido. No estoy orgulloso. La verdad, no estoy orgulloso. Era lo mínimo que se podía hacer. Sí, era lo que teníamos que hacer. Era lo que estos cabrones estaban obligados a hacer. Y ahora yo sí lo voy a poner sobre la mesa. Estábamos conscientes que esta era una trilogía de tres partidos en 10 días que sabíamos que iba a terminar el resultado de, del torneo. Pero América ya te ganó dos. O sea, de esa trilogía América ya tiene dos. Que sí, que tú ganaste uno y que ellos ganaron otro. Ese, esos primeros dos partidos cuentan como uno y América lo ganó. Pero tú ya demostraste que tienes las armas necesarias para pelearle a la América. Entonces el, el sábado, yo sí lo digo y lo pongo en la mesa. Chivas, está obligado a ganar. Obligado. Ni un empate. Ya demostraste que le puedes ganar a la América en el Azteca con su once titular. Ya te ganaron dos. O sea, ya te sacaron dos de las, de los tres partidos que te ibas a enfrentar contra ellos. Se lo debes a tu gente. Se lo debes a tu club. Se lo deben a ellos mismos. Chivas, Chivas, está obligado a ganar el sábado. Tenemos que ganar el sábado. No hay, para mí no hay un escenario. Y ojo, y puedes, podemos salir y un dos a dos o un partidazo. No, Chivas está obligado a ganar el sábado. De hecho, si nos ganan, nos complicamos un poco ahí abajo también. Sí. Todo como un calendario complicado después de eso también. Como digo, ese es como mi, mi sentimiento general del partido de ayer. Si es la palabra orgullo, se me hace de más. Pero tampoco la neta el Chile. Soy honesto. No quiero 100% putear y ponerme súper. Sí, no, porque el culo apretado con el equipo. Se disfrutó el partido cuando ibas a cero. Dices, ok, 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 chingón. Ya digo, al final no se pasa. Pero la verdad es que yo empezaba el partido y dije, ni de pedo se remonta esto. O sea, no va a pasar, güey. De repente pones todo a cero y dices, wow. Y ya dices, como que se puede, pues. Pero se peleó. Pero sí, así como dices, lo mínimo que tenía que hacer Chivas ayer, como obligación después de lo que pasó hace una semana, era ganar en la Azteca. En la Azteca. Da un buen papel. Da un espectáculo. Y ya el sábado, el sábado sí no. O sea, no puede haber otro resultado más que el que ganar. Digo, si va Juli, pues ya está cabrón. Lo siento. No, no. No sé si será Mufa, pero... ¿Vas a ir el sábado? Voy a ir el sábado. Aquí no queremos mucho en las Mufas, eh. Yo la verdad tampoco, porque, bueno, lo que siempre digo, una cosa es perder por mala suerte. Puedes decir, bueno, se te escapó el partido en la última, pegaste a Tim con el palo. Y otra cosa es que el equipo no dio pie con bola. Sí. Yo los partidos que vi de Chivas fueron muy malos. No es que no perdimos de mala suerte. No, no perdimos mala suerte. Perdimos jugando mal, horrible. Nos pasaron por encima. Y eso creo que no es mala suerte. ¿Qué fue? Cruz Azul. Cruz Azul. América. León. León. No, León no te voy a decir, León. León. Bueno, ahí sí, ahí con León puedo aceptar mi Mufa, pero contra la América y Cruz Azul. Sí, ahí sí nos pasamos por acá. No, sí nos pasamos por aquí. Contra León, pero en el palo del piojo, creo. Lo hubo le he hecho. Sí, esa la tienes que meter. La tienes que meter. ¿Qué opinan de... Y te lo pregunto a ti, Juli, en especial ya con todo esto. Y tú lo dijiste ayer en la video reacción, Juanca. Empezó el partido el día de ayer y Gago estaba sentado en la silla eléctrica. Sentado. Empieza el partido y estaba sentado. Yo creo que hasta el día de ayer, si hubiera sido algo diferente, el despido de Gago no hubiera estado... Se hubiera tal vez hasta entendido. El resultado del día de ayer, la neta, sí le quita presión a Gago. Pero, ¿qué opinamos de...? O sea, ya van, si no me equivoco, 12 jornadas en la liga local. Sí, vamos a entrar a la 12. Ya estuvo el primer fracaso de la temporada, porque para Chivas debe ser un fracaso quedar eliminado en cuartos de final de la Conca Champions. Sí. Y es un equipo que nos demuestra que puede ir a ganar la América en el Azteca. Y es un equipo que nos demuestra que puede perder de local contra León. Y es un equipo que deja muchas dudas. Y es un equipo que... Pues sí, güey. Estamos a mediados de marzo y no sabemos qué pedo. ¿Cómo estamos con Gago? ¿Cómo estás tú con Gago en general? Y yo tengo una cuestión personal, ya digamos con Gago. Yo, claramente, lo que voy a decir es porque lo que veo, pero se le da siempre lo mismo en todos los clubes. Lo mismo hizo en Racing. Gago, hasta que no lo eche, no se va a ir. No va a renunciar nunca a Gago. Y lo mismo que hizo en Racing lo está haciendo ahora en Chivas. Y por eso me la vi venir ya. Desde que llegó, lo he dicho con Rocco, también estuve hablando de Gago. Y yo le dije, primero empezar Gago es medio soberbio con todos. Tiene esa soberbia argentina, digamos. Ahora me están en eso. Y Gago es así. Gago es así. Todo lo que vieron en los partidos de Gago, los 2-3-0 contra León, eso es Gago. Eso es Gago. Me pueden decir, no, pero con Pau no esto, con Pau no lo otro. No era lo mismo con Pau no, creo yo. Ok. El equipo con Pau no sí te representaba. Quizás, bueno, después se dio lo de la final contra Tigre, pero sí, yo creo que representaba al equipo de Pau no. Y Gago no te representa. Yo siento que el equipo de Gago juega como es Gago. No te representa nada. Y no lo digo porque quizás lo fue así como jugador, lo es como técnico, pero toda la Argentina, yo estoy seguro que debe pensar lo mismo con Gago. Y cuando vi que Gago viniera a Chivas, dije, la desgracia me persigue. O sea, en verdad tú sí puedes decir que desde el segundo uno dijiste, esto no va a salir bien. O sea, obviamente siempre todo se merece una segunda oportunidad, pero tú sí. O sea, ¿por qué, güey? Qué cabrón. A la mera hay un cambio de aire que le pudo haber beneficiado a Gago. Porque también existe el factor de, por ejemplo, Chivas, el último técnico que recordamos todos es argentino. Y creo yo que es una fórmula que tal vez a Chivas le funciona. No lo sé, o sea, pero tal vez esa soberbia puede dentro del mexicano despertar algo porque somos muy similares los argentinos y los mexicanos. Son unas cosas, pero muy diferentes en otras. O sea... Y con Gago me pasa que, bueno, no solamente yo, sino los argentinos lo vemos como que en la difícil esa chica. Gago viene ya de perder varias finales. Bueno, perdió una final de Mundial, perdió una final de Libertadores, la más importante de todas. Con River, me acuerdo que River nunca jugaba bien Gago. Los últimos dos clásicos de Gago contra River se lesionó el tendón de aquí. Eso como jugador. Ahora, para analizarlo un poco más como técnico, creo que también refleja lo mismo. Con Racing, en Racing, todo lo que están viviendo, el proceso este de, uy, ganó cinco partidos seguidos. Todo emocionado. No, sí, la gagoneta, la gagoneta. Perdés el clásico, quedás afuera en la copa. Y así se va haciendo todo un conjunto en donde después, sí, eso es Gago. Eso mismo pasó con Racing. Yo siento que el proceso de Gago allá en Argentina como técnico lo está copiando acá ahora. Y lo veo reflejado no solamente en Gago, sino en la gente con lo que opina de él. Por ejemplo, esto de decir, nos emocionamos con los cinco partidos que ganó seguidos y ahora lo quieren echar. Eso es Gago también. ¿Cuánto tiempo dura Gago en Racing? Dos años, ¿no? Dos temporadas, tú. ¿Y cuánto tiempo duró el efecto Honeymoon con Gago? O sea, ¿al cuánto tiempo se empezó a descomponer esta relación? Es que fue campeón, Gago, con Racing. Fue campeón de dos copas. Es que también creo que en Argentina tiene un vergo de copas, ¿no? Y sí, en Argentina tenemos Copa de la Liga que se está jugando ahora, que es similar al formato de ahora, cuarto de final, final, semifinal y final. Pero como tenemos un chingo de equipos, le dirían ustedes, tenemos 28 equipos, se hace un poco complicado. Entonces, la primera vuelta es dos grupos de 14 equipos y la segunda vuelta, pues, segundo torneo es todo contra todos. Gago de esos no ganó ninguno. Gago juega con Racing dos copas por ser segundo. Ok. Y las gana, le gana a Boca la dos. Pero juega las dos copas por ser segundo. Una supercopa internacional y unas trofeo de campeones, no sé. Sí, es que tiene un... Te voy a ser bien honesto, ¿eh? Al Chile nunca ha entendido el fútbol argentino. Yo que lo sigo, me cuesta trabajo. Y hasta nosotros mismos nos cuesta. Ayer, por ejemplo... ¿Ah, sí? Ayer, por ejemplo... ¡Aguante, talleres! Ayer, por ejemplo, River jugó la Supercopa Argentina. Ni he enterado hasta... Y suena que es cabrón a la Supercopa de Argentina, güey. Es el que gana la liga con el que gana la copa. Claro. ¿Pero cuál de las copas y cuál de las ligas? No, aparte porque tenemos una copa argentina que juegan todos los equipos argentinos. Es un quilombo. Es un quilombo. Pero sí, la ayer fue el que sea campeón de la Copa de la Liga contra el campeón de la Liga. No, eso sería trofeo de campeones. El de ayer fue campeón de Copa Argentina contra campeón de la Liga. ¡Oh, sí está cabrón! No, pero yo si no ganaba uno, está cabrón, güey. Porque estás hablando de que... A ver... Hoy en día, que llegue un técnico a Chivas y que te gane en dos años dos copas, dámelo. El tema es que en una chosa de Chivas nada más se puede disputar. Ya no hay Copa MX. ¿Cómo te quedas también si hay un putero de copas acá? Son tres. Que la Champions Cup, que la Liga Cup... Ay, güey, yo creo que si hoy en día Chivas gana la Liga Cup, sí la presumimos. Ah, claro. Por eso te digo. Sí, claro. Entonces, o sea, un técnico que en dos años te gane dos copas, pues está bien, güey. Entonces, o sea, ¿en qué fue lo que detonó la relación afición? Desde mi punto de vista, en Argentina puede pasar todo menos perder un clásico. En todos los equipos, en todos los equipos explotan. Y abordo la pregunta, sí. Si Chivas fuera un equipo argentino... Gago no está más en Chivas hoy. ¿Ya no? No. Ok. Si perdés, vení de perder 3 a 0, Cruz Azul, sería un tipo de clásico también con Chivas. Si perdés 3 a 0 contra el Cruz Azul, perdés 3 a 0 de local, de local, contra tu clásico rival de toda la vida, y encima en tres semanas quedás afuera, no sos más técnico. ¿Qué cabrón? Quizás tener una oportunidad hasta el sábado, pero si sos un técnico con espalda. Si no, no lo traes. Sí, si eres un experimento, porque vamos a decirlo así, Gago en Chivas es un experimento. Gago en la Liga MX es un experimento. Sí, claro. Que lo respalda una trayectoria futbolística ejemplar, ninguna duda, y es un puto crack, se lo reconozco, pero sigue siendo un experimento que llegue a un nuevo formato, un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo todo. Pero entonces, ¿qué nos dirías tú, argentino, chivermano? ¿Qué pedo con eso? Esa es la pregunta. Sí, sí, sí. La pregunta a la que quería llegar es qué verga, güey. Qué verga contigo, güey. Es loco. ¿Cuál es la diferencia de horario entre Argentina y Mejano? Tres horas. Tres horas, güey, para venir a ver a Chivas. Yo fui a Argentina a ver viejas. Este güey fue a venir a ver a las Chivas, güey. Qué bárbaro, güey. O sea, es loco. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza todo este...? Y es loco, pero empieza porque yo le tengo un poco de amor a México. Ok. Desde siempre México me encantó culturalmente, geográficamente, todo lo que tenga que ver con México a mí siempre me encantó. Ok. Y si bien es medio contradictorio porque en el fútbol, los mexicanos, los argentinos, es medio raro en redes sociales. Sí, es una tercera guerra mundial. Sí, es bastante. Y yo siempre que veía un partido de México, ¿qué gane México? Sí, ¿qué gane? Veía un partido... A mí me dolió mucho, por ejemplo, la eliminación de México del 2014 contra Holanda, que le robaron. Me dolió bastante. Lo vi. Después, bueno, en 2010 le metí un poquito la mano en el bolsillo. Eso fue del lugar. Un poquito la mano en el bolsillo. Eso fue del lugar. Pero no, yo siempre tuve cierto cariño con México. No te digo que era re fanático del fútbol mexicano, pero te veía unos partidos, por un acuerdo también, cuando le robaron a Panamá, no sé, los cuatro goles de Benedetto, acá en la América. Siempre veía fútbol mexicano. Ok. Y me hice muchos amigos mexicanos y la mayoría eran de Chivas. Ok. Entonces, empezando a hablar del fútbol mexicano, empezamos a hablar de Chivas, 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 Chivas. Sí, yo sabía que jugaban con mexicanos nomás. Y todo eso, y Guadalajara, Guadalajara, y me fui totalmente enamorado de Guadalajara. Y de ahí nace y dije, qué buen, qué chingón club, ¿no? Qué club chingón, no sé qué. Sí, sí, sí. Y empecé a ver los partidos y justo se dio en una época en donde yo estaba medio deprimido en la vida y empecé a ver los partidos de Chivas. Ahí empecé a crear contenido, por así decirlo. Yo antes... En un periodo de depresión empezaste a ver las Chivas. ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? No fue tan así. En el 2000, en el 2014. No, no, no. En 2013 te ibas a meter un tiro. No fue tan así. No, güey. Yo venía haciendo las Chivas, pero así te miraba un partido, resultados. En el Mundial 2022, yo empiezo a crear contenido. Y fue en un momento donde Argentina pierde contra Arabia. Eran allá a los 8 o 9 de la mañana. No sé. Y tenía un montón de mexicanos riéndose de mí. Ok. Un montón de mexicanos burlando. Easy, easy. Me ponía, me acuerdo. Yo le digo, yo los quiero a ustedes. Yo quiero que ganen ustedes. Obvio, no. Los dos goles, el gol de Messi y Enzo Fernández lo grite como nunca, pero los quiero. Digo, yo quiero que ganen ustedes. A mí me caen muy bien los mexicanos. Nosotros hicimos video reacción del partido de México-Argentina y se hizo súper viral el video que sacamos. A nosotros, bueno, a mí no. En específico, a los argentinos les gusta ver sufrir a los mexicanos. Sí. El viceversa también, viceversa también. Sí, sí, 100%. Sacamos ese video. De seguro puedo apostar a que lo viste, güey, porque te lo juro, lo vio toda Argentina ese video. Creo que sí. Pero yo soy el que sale gritando. ¿Quién agarrame, si quién agarrame, si quién agarrame, si no? Y pum, nos clava, güey. No, digo. No tengo estudiado ese perro, güey, pero... Y de ahí nace como, bueno, mi cierto... El cariño que me tienen también los mexicanos, porque me sorprendió bastante que me quieran tanto de acá. Nunca me esperé de esto, ni en mi vida. Y ahí empezó todo. Empecé como a hablar de fútbol, de Chivas, claramente. Mis amigos me regalaron la camiseta de Chivas. Me la enviaron de Estados Unidos hacia Argentina. Me enviaron la camiseta de Chivas. Ok. Y ahí empecé a hablar de Chivas. Empecé a ver los partidos, a analizar. Todo esto, yo en una situación media complicada de mi vida, que estaba en depresión, estaba con psicólogos, estaba mal. Y empecé a meterle, a sacar contenido. Reaccionaba a los partidos de Chivas. Vimos a los partidos de Chivas. Y ahí nace todo esto. Que hoy digo, estoy acá y hace dos años, digo. Y hace dos años me decías, vas a estar acá en México viendo a Chivas. No lo podía creer. Y también, bueno, se da todo esto de que sí, son 14 horas, pero también son 14 horas. Son muchas más horas para mí. Fueron muchas más horas que le dediqué al crear contenido. No es fácil tampoco, no es fácil. Y Argentina hoy en día no está en una situación económica en la que yo digo, sí, tomá, voy a México. Fue complicado. Gran parte de mis ahorros no es como el de la Play, ¿viste? Vendí la Play para ver... Bueno, algo parecido. Gran parte de mis ahorros fueron en este viaje. Y acá estoy. Acá estoy. Y por más que, bueno, sí, seré la mufa. Si perdemos el sábado, seré la mufa. Pero estoy muy contento ya de estar acá, de ver el Acron. Yo cuando entré al Acron me emocioné. Y cuando me invitaron a estar en la cancha y se me fueron un par de lágrimas también. De emoción, ¿viste? ¿Cargaste la bandera de Chivas, güey? El amor al fútbol, al amor a... Bueno, hoy en día a Chivas, te puedo decir. Porque quiero un chingo a Chivas. Quiero bastante. Y es como... Ya desde Argentina lo vivía de que decir... Me levanto... Uy, a ver qué pasa en Chivas. ¿Qué dijo Pau? ¿Qué dijo Pau en su momento? También sufrí el... Llega ganando 2 a 0. No dieron vuelta 3 a 2. También me puso muy mal. Creo que no dormí por 2 días. Pero es así. Esto es así y acá estoy. Y cargaste la bandera de Chivas. Cargué la bandera de Chivas y... No, fue una locura. La verdad que cuando... Encima, lo más loco de todo es que, bueno, me invitaron. Me recorrí las instalaciones, todo. Y se acerca alguien y me dicen... ¿Todo bien? No sé qué. Lo miro. Era Ronaldo Cisneros. Ah, sí, sí. Me pongo acá una foto con vos, me dice. Y ahí fue cuando un momento digo... Ah, la mierda ahí. Ronaldo le pidió foto. ¿Ronaldo Cisneros? Yo estaba en otra, mirando para arriba, mirando la tribuna. No sé, el césped que... Que nunca, nunca en mi vida estuvo cerca de un césped de cancha. Y estaba en el banco y me dice, te llaman ahí, no sé qué, me dio vuelta. Ronaldo Cisneros y dice, ¿una foto? Y yo ahí dije, la mierda. Y cuando entré a la cancha y... Que le dijiste, no, 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 no. Y cuando entré a la cancha y cuando oí para arriba, dije, mi vida, algo cambió en mi vida. Dije, porque de estar en depresión, acostado en la cama, no me podía levantar, no quería hacer nada de mi vida. Y cerrar los ojos, abrir y ver el tieback. Ya lo había visto de la tribuna, pero verlo del piso, sentado, ve a Chicharito correr calentando y estar ahí es... Esa es una locura, es una locura. Y digo, qué cabrón que encontraste Chivas en un periodo tan feo de tu vida. Y eso es lo que valoro, quizás, el amor que me dieron, también, no solamente Chivas, sino los mexicanos, de estar siempre, de ahí me comentaban, no, Juli tiene que venir, ya eres mexicano, ¿viste? Como dicen ustedes y esas cosas, como que me daban fuerza para levantarme, prender la cámara y decir, hoy perdimos. Y ya estamos. Pero, y eso también me... Aparte porque son distintos los mexicanos, creo yo, son distintos. Y la amabilidad que tienen desde que llegué acá a México y hasta seguramente el último día, es increíble. Es increíble. Allá en Argentina, si soy mufa, no entran a la cancha. Y acá vienen y me dicen, no, no importa, hoy ganado, siempre te tiran la buena, siempre la buena, siempre la buena. Y eso es lo que valoro mucho y eso es lo que me va a hacer volver en... Ojalá pronto, ¿no? Sí, no, no, y qué chingón, y qué chingón que neta te enamores así de un club que no es de tu país. Es loco, porque yo siempre decía, no, yo siempre... Esto, lo mío, lo mío es esto y yo quiero solamente esto. Eres de Boca de allá. Yo soy de Boca de allá. Y también, bueno, mucho se habla de Boca Chivas. Pero bueno, yo era muy chico, no tenía noción de nada. Sí, es... ¿Qué fue? ¿El 2006? ¿2005? ¿2005, lo del Boca? Sí, 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 el 4-0 acá. Creo que no hubiera sido chingón, hermano, si hubieras estado presente en ese partido. Y algunos rencores quizás me hubiesen quedado, pero bueno, yo en eso no estaba... Hay muchos argentinos en el barrio Boca con rencor hacia ese partido. Nosotros tenemos rencores a todo el mundo. Todo el mundo, al Bayern Múnich, porque perdimos la final del 2001 en la Intercontinental. Alonso Escalda, que nos ganó la final de Libertadores en el 2004. Tenemos rencores con bastante equipos. Güey, pues a ver, yo... A ver, me caes muy bien, Julián, pero... Güey, a mí me cagan los argentinos, güey. O sea, me llevo bien. Conviví con muchos argentinos durante mi estancia en Alemania, pero... pues no me llevaba bien con ellos. A mí... Se agudizó, cabrón. A mí me cagan en redes sociales, güey. A mí, güey, conmigo se agudizó. Es otro pedo. Se agudizó, cabrón. Pues me tocó estar en el Mundial. Y pues puta madre, güey. Ah, de seguro también reconoces este güey. Este güey fue el que metió. Tata, Martino, vete a la chingada. Que se hizo viral este güey también en el Mundial. Digo, ahí fue... Güey, eso sí nunca lo había experimentado. Y eso sí es cabrón. Digo, cuando pierden las chivas sí es como de... Ay, puta madre, mis pendejos, güey. O sea... Pero con... Con la selección es algo diferente, güey. Eso sí yo no lo había experimentado nunca. Es tu bandera. Te están pisando tu patria, güey. O sea, se canta el himno antes. Es un acto de guerra. Ahora, el Mundial es la representación máxima de identidad de un jugador, güey. Está representando a sus familiares, a sus amigos, a su país, güey. Y... Pues Argentina ya tiene un historial últimamente de sacarnos de mundiales. Pero es que Argentina es grande. Nosotros no, güey. Pues ya sé, pero a ver, yo sí la traigo o la traigo o la traigo o la traigo. La gente... ¿Me pudieras decir de que... Nah, la traes bien atorada. Claro, güey. Sí, sí. Ah, no. 100%. O sea, digo, ¿cuántas veces hemos crecido? Mi primer Mundial, realmente, hablando así, que me acuerdo, 2006. ¿Quién nos saca? Nos saca Argentina. Sí. Mi segundo Mundial, 2010. ¿Quién nos saca? Nos saca Argentina. En el 2022, prácticamente el que nos saca es Argentina, güey. Sí. O sea, prácticamente, o sea, hay un odio de rivalidad en cuanto a esas dos selecciones. Pero sí entiendo a muchos argentinos que es el tema de que, güey, mexicano, neta, tú no te compares, güey, con nosotros, güey. Porque sí nos intentamos comparar con esa selección, que, güey, esa selección ha tenido a dos de los mejores jugadores de la historia. Y además es diferente porque yo conforme voy creciendo, no sé tú, Quique, pero yo conforme voy creciendo, cada vez me estoy apartando más de la selección. Desde las camisas, güey. Son horribles ya, güey. Eso es lo que te iba a decir, güey. Y sacan pinches que vienes de pavo real. Sí, nada, o sea, la Argentina, qué hermosa está la nueva. Y es que pasa que hay distintos acá. Se vive muy distinto el fútbol acá que en Argentina. Es que ustedes se unen, cabrón. O sea, México también se une cuando es el Mundial y todo eso, pero ustedes en tema de selección, tu papá te habla, tu papá, tu mamá, tu abuelo, lo que sea, te habla de Maradona. Sí, para mí va mucho antes de eso. Yo cuando entré a la Azteca en mi primer partido acá en México contra el Cruz Azul, yo iba caminando y veía abrazados a gente de Chivas con el Cruz Azul. Eso imposible allá, ¿verdad? Y yo dije, no puedes ir, güey. Posterior, antes de ir del partido, le digo, che, pero ¿puedo yo a la Chivas? Le dije, sí, ¿por qué no? Digo, pero somos visitantes. Bueno, en teoría, ¿no? Éramos visitantes porque después fumo locales. Pero en teoría era visitante y digo, sí, no, pero no pasa nada, no te dicen nada. No, no. Llévate una chamarra tal vez. Sí, no, tranquilo. Me senté el partido, vi a alguien del Cruz Azul al lado y, ah, Chivas, la chingada, güey. Se sentó, che, ¿vos sos el de TikTok? Me dice. La camiseta de Chivas. Y le digo, sí, bueno, empezamos a hablar y bueno, y veía eso. Que sí, hace el gol Chivas, o bueno, en este caso del Cruz Azul, y se levantan todos, gritan, pero se sienten y está todo bien. Y eso es lo que me fascinó de acá, por ejemplo. Que si era allá en Argentina, no es que no podemos estar juntos en la misma tribuna, no podemos estar juntos en el mismo estadio, en un mismo partido. Allá no hay visitantes, si no vas con la camiseta de tu club, te miran de reojo. O sea, si voy con una camiseta normal, una camiseta negra, sí te... Y depende del partido, pero... Yo fui a Boca, a Boca Estudiantes, me tocó ir al partido. Y estábamos caminando por el barrio. ¿Tú? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, yo soy de River, ya sé. Pero, ¿y tú fuiste y te pusiste una camiseta de Boca? Y me tuve que ponerla de Boca. ¿Por qué? Eso es grave. ¿Y te atreves a tirarle a Ricardo Pasó y a Ángel Romero? Sí. O sea, eres un cambiapieles. No, para la ocasión fui, sí me cambié de piel, la neta. Pero te voy a decir que yo tengo tres equipos y ya de ahí no salgo, güey. Son Steelers, Real Madrid y Las Chivas. Esos son los tres de sangre, güey, que no lo voy a cambiar por nada. Arriba lo quiero, pero pues, güey, en la bombonera, te lo juro, íbamos caminando por el barrio de Boca y estábamos vestidos como civiles. O sea, normal. Se nos estaban quedando viendo, pero mal pedo, así que mal, güey. Y yo llegué y dije que no, güey, esto está mal, no me quiero arriesgar. Y llegó salido, está grande el cabrón, y dijo, güey, estoy cagado. Vamos a comprarnos una camisa de Boca. Yo le dije, sí, no, sí, a huevo. Nos metimos, nos pusimos la boca, güey, literal, fue así. Todos cambiaron las pinches caras, güey. Y dije, güey, qué pedo, güey. O sea, sí es una cosa muy cabrón, güey. Es fuerte. Y si te llegan a encontrar, o sea, si... En este caso vos, extranjero, no creo que te hagan algo. Pero si encuentran un hincha de River, encuentran un tatuaje, algo, se lo hacen saber, lo sacan del estadio, pero antes se lo hacen saber. Si salís vivo, es suerte. Es que, güey. Es así. Estás cabrón. O sea, no me parece bueno, ni me gusta que sea así. Es una pasión mal alimentada. Mal alimentada, el fanatismo en extremo. En extremo. Y eso hace que hoy en día, por ejemplo, yo sí quiero ir a ver a Boca. Como, por ejemplo, vi a Chivan en el estadio Azteca. Allá en Argentina no se puede. Sí lo hice varias veces, desinfiltrado. Pero me agarró un poquito de miedo. No me puse ninguna otra camiseta, fui de civil. Pero me agarró un poquito de miedo. Te agarra miedo. Sí, sí. Aparte, cuando yo me agarró en carne propia, que estaba en la tribuna, viendo un Vélez-Boca, al lado de la barra de Vélez, y vi a uno que sacaban de Boca. Y me agarró miedo y de ahí no fui nunca más a ver a Boca de visitante. Infiltrado. Ese miedo, por ejemplo, nosotros lo sentimos mucho en el Atlas Chivas. Sí. En el Atlas Chivas, en el Jalisco, ya ha sido una constante que se pone agresivo el estadio Jalisco, el clásico tapatío, lamentablemente, cuando es allá. Porque en el Akron siempre he estado muy comportado. Digo, tampoco voy a quitar la manita. Ha habido episodios feos de parte de nosotros, pero los del Atlas son más de ese tipo de bronca. Digo, los del Atlas son personas que viajaron a la bombonera en un Atlas Boca y les vale madre. O sea, les gusta todo ese tema. Pero sí, creo que pasa un fanatismo. El fútbol como fenómeno sociológico en Argentina es un caso de estudio muy cabrón. Yo creo que vos llegás al aeropuerto y ya ves a Maradona, una estatua de Maradona, creo. Sí. Ya salís a la calle y ves pintada de Boca, de River. Pasa que tenemos encima nosotros, vos fuiste a Buenos Aires, tenemos la particularidad de que todos los clubes de Argentina más importantes están en Buenos Aires. Sí. Entonces, Boca y River lo separa 20 minutos, media hora. No es como acá, que acá me tengo que tomar un avión, un micro para venir a ver a América Chivas acá o allá. Y eso es también la particularidad de Buenos Aires, exactamente. Y en Buenos Aires encontrás todos los clubes. O sea, hay clubes importantes como Talleres de Córdoba. Ahora que está bastante... ¡Avante Talleres! Pero Buenos Aires es un fenómeno de fútbol. Sí, está muy cañón. Y no solamente eso, sino también lo acompaña a los jugadores que salieron. Eso es lo que más noto la diferencia, es que allá en Argentina, si llegás, es porque sos bueno. No porque te acomodaron, no porque pusieron dinero por tu rep. No, si llegás a jugar en primera, sos bueno. Se te hace sin ningún tipo de polémica y no quiero entrar en conversación. Digo, ahorita que lo hablamos fuera de cámara, Davo es un güey que veo, que me gusta mucho como habla y tienen ahí sus canales. También está este... Se me hace un fenómeno que está pelón, que diario... Osvaldo. Osvaldo, que diario está haciendo controversias, de me gusta más este, me gusta más el otro, lo que sea. O sea, el fútbol mexicano contra el fútbol argentino, ¿se te hace mucha la diferencia? Yo creo que en las divididas, como bien decían antes, las patadas y eso, yo creo que en Boca River hay muchas más patadas que en América Chivas. Sí, sí, definitivamente. Pero después a nivel juego y jugadores... ¿Quién es el mejor equipo argentino hoy en día jugando? River. River. Se enfrenta a lo que es hoy en América o un Monterrey, que son los dos mejores jugando. ¿Quién gana? Depende. Yo creo que en el Azteca podría ganar América, en el Monumental gana River. Pasó en la Libertadores con Tigres. Que Tigres tenían un equipazo en 2015 y van bien aquí, creo que fue 2-2 y allá fue un 3-3. Hoy en día River en el Monumental se hace muy fuerte. No me tocó ir al Monumental. Sacando los dos mejores, yo creo que después... Vamos a hacerlo al revés. El peor de México le gana al peor de Argentina. Claro, a Argentina. El peor de México le gana al peor de Argentina. ¿Se te hace? Sin dudas. Yo iba a decir al revés. Por el tema de las divididas. No solamente por eso, sino que en el fútbol argentino al tener 28 equipos... Bueno. Hay muchos equipos que no deberían estar en primera. Bueno, pero vamos a ponerlo así, de luna al 18. De luna al 18. ¿Quién está en un lugar 18 ahorita? Uy, ahora... No, es que no hay lugar... Pero tendría un... Un tigre. Un tigre... Independiente está un poquito más arriba. Independiente viene bien ahora. Central Córdoba... Yo creo que hoy en día Central Córdoba pierde contra el Mazatlán, pierde contra el Nicaxa. Aparte... Mirá esto. Yo lo vi muy raro también. Es que Ursi, uno de los jugadores... No sé si vino al Juárez. Agustín Ursi. Estaba jugando al Juárez. Creo que era suplente en el Juárez. Y Racing se... Tráeme a Ursi. Y ahora Ursi está jugando en Racing. El cuarto grande de Argentina. Y ahí ves... No solamente lo económico también. Viste, porque si bien hay argentinos que vienen acá por la economía, que eso también está muy bueno. Pero a nivel futbolístico es distinto el fútbol, pero yo creo que están parejitos hoy en día. Sí, para mí... Yo siempre lo he dicho. Para mí la única liga que está por encima de todas es la brasileña. Sin duda, sí. Y después también, bueno, cuando vinieron a los equipos mexicanos a jugar el Libertadores, a jugar Sudamericana, no les fue mal. Sí, no. Seis finales llegaron. Tres. Bueno, además la Sudamericana. Tres Sudamericanas, que ganó Pachuca al Colo-Colo. Le ganó el Colo-Colo a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo. Le ganó ese Colo de visitante. Y después en Libertadores, bueno... Chivas, Cruz Azul y Tigres. Sí, y esos tres. Y no les fue mal. Yo creo que si hoy en día los equipos mexicanos vienen a jugar la Libertadores, tranquilamente... Hoy en la América, Tigres, Monterrey, a una semifinal te llegan. Sí. Sí, yo creo que sí. Aparte porque el nivel del fútbol sudamericano también cayó un poco en estos últimos años. Hoy en día la Libertadores, la sudamericana la juega cualquiera. Cosa que antes no era tan así. Voy a tocar un tema que no me gusta mucho, pero digo... Ahorita para hablar del tema con Juli, que está aquí, que queremos que te conozca la banda y todo. Eres campeón del mundo. Uf. ¿Cómo sentiste ese pedo? O sea, ¿cómo viviste el partido? Porque aquí lo comentamos, Kike está súper de acuerdo conmigo. Si no es que es el mejor partido que he visto en toda mi vida de fútbol, es uno de los mejores que he visto en toda mi vida de fútbol. Y allá me emociona hablar de ese día. Me emociona hablar de ese día. Pero no solamente ese partido, ese mes. Nosotros nos sentimos campeones siempre. Siempre. Le ganamos a México, hubo gente que salió a festejar al obelisco. Le ganamos a Polonia, le fueron a la gente. Y Argentina, iban a festejar. Y cosa que en Argentina, no, no, ¿cómo vas a festejar antes? ¿Cómo vas a hacer eso? Acá veo mucho que gritan el gol antes. No, no gritan el gol antes. Acá sí lo gritan. Sí. Vale, verga. No es como que con eso no la bola. De hecho, mejor de ti porque en la biorreacción de los displicentes, en uno que fue de River, llegó el cabrón que estaba al lado de Facu y nada más le hace, la concha de mi madre lleva gritando tres veces el gol, boludo. O sea, en Argentina sí. No, si gritas el gol es de que, güey, ya cállate, neta. En el estadio si gritas el gol antes, todos se paran y te dicen. Verga. Y acá lo veo muy común eso. Sí, sí. Y eso también, otra cosa, para después seguimos con la Argentina, el ole. Acá se grita ole yendo perdiendo. Sí. Y eso en Argentina, no sé, ni ganando 1 a 0 puede gritar ole. Y empiezan a gritar ole ganando 1 a 0, hizo la burla de toda la Argentina. Pero, pero, ¿por qué? O sea, si te gritan a ti ole o si tú gritas ole, si tú gritas ole. Yendo perdiendo. Yendo perdiendo es medio, para mí se me hace medio raro. O sea, como el México-Argentina, güey, que iba 0 a 0 y los mexicanos de que tres toques, ole, ole, ole. Y es como, güey, vamos 0 a 0, cállate el hocico, güey. Claro, algo parecido. Güey, es que me tocó estar en Luzahil, en el estadio durante el Mundial. Y a ver, güey, creo que ya le he platicado. Sí, la platiqué cuando vine aquí, güey. Pero estaba, me acuerdo que en el estadio nada más con un amigo. Y estábamos rodeados de un grupo de mexicanos, güey. Y enfrente de momentos había unos argentinos. Pero, güey, yo medio calienta huevos. Me sentí muy rodeado de mexicanos. Sabía que había tensión. El partido iba 0 a 0. Y sí empecé a gritar mis mamadas, güey. Siempre sé gritar. Ah, Messi, António la tiene polla. Y todos cagados de risa y a huevo. Y nada más veía a los argentinos así, güey. Así, güey, callados. Metidos, muy metidos en el juego. Cae el puto gol de Argentina, como dice Juanca, güey. Igual, güey, desde que se posicionó Messi, dije, hijo de su puta madre, güey. Que, güey, fue la primera vez que me tocó ver a Messi. Tristemente fue la primera vez que quieres ver a Messi. No quieres que sea contra ti, güey. Eso es lo que no quieres de Messi, güey. Nos mete un puto golazo Messi. Y se para un viejito, güey, 80 y muerte. El cabrón, o sea, ya ruco, ruco, ruco. Su último perro aliento lo gastó en mí, güey. Los últimos días, hijo, me voy a gastar en este mexicano. ¡Ah, la concha de tu madre, boludo! Y gritándome aquí. Y yo sí, pues dije, güey, a ver. Yo le grité, está bien, me voy a aguantar. Pero no mames, ya después de ese primer gol, ahora sí como que los argentinos dijeron, güey, vámonos. Y empezaron ya a cantar. Que también es eso, güey, que era algo que tal vez sí hablar de sus cánticos y todo el tema de sus serenatas y todo el tema de, güey, son. Si tú agarras, yo creo que la afición más, bueno, no pasional, pero combinada entre tradicional, pasional, buen nivel, son los ingleses. Yo creo que los argentinos son los ingleses de este lado del mundo. La gente fue fundamental en el Mundial de Argentina. Claro, era bien frustrante que el partido iba 0-0, 1-0 perdiendo, y nuestra única porra era México, México. No mames, tienen puñetas, güey. Ustedes tienen cánticos a lo estúpido. Está muy, muy, muy cabrón. Y, güey, eso sí se transmite. O sea, güey, el cántico de muchachos. No mames, güey, lo crearon en cuánto tiempo? En un partido, ante el partido, creo. Güey, a la verga. Y, güey, veste, veste. Ahora le va a la chingada, güey. Eso está muy cabrón, güey. Y no solamente, digo, la gente por el aliento, porque, bueno, el primer partido fue un cachetazo gigante para toda la Argentina. Vos salías a la calle y parecía un velorio de todo el país. Y no solamente eso, sino siento que los jugadores jugaron por la gente. Y a qué voy a todo esto, como bien les contaba antes. Que, bueno, ahora no sé en qué momento estamos en Argentina en términos económicos, pero la pasamos mal. La estábamos pasando mal en Argentina. Y hay gente que nos lleva a fin de mes. Y dicen, sí, en todos lados. No, pero en Argentina se siente y bastante la economía. Vieron que siempre nos cargan por eso. Bueno, es algo fuerte que vivimos a diario. Un quilombo político, económico y todo. Y en medio del Mundial. Te ponen el Mundial en diciembre. Fin de año, se vienen las fiestas. Y yo creo que los jugadores hicieron un jugador más por la gente que por ellos mismos. Sí. Porque... Por Leo. Se vio que lo querían ganar por... Pero Messi lo quería ganar por Argentina también. Yo sentía eso. Y eso fue lo que hizo que... Perdimos el primer partido, le ganamos a México. No importa, vamos a ser campeones. Hay uno que se tatuaba los partidos a medida que iban pasando los partidos. Se tatuó, no sé. Contra Arabia fue y se hizo el tatuaje que perdimos 1-0 porque decía que íbamos a salir campeones. Y entonces se tatuó toda la pierna... Uy, perdón. Se tatuó toda la pierna con los resultados de... A medida que iban pasando los partidos, se iba tatuando los resultados. Es que cómo vas a perder contra Arabia, mamá. Y fue duro. Fue una cachetada dura. Estuvimos a punto nosotros, güey. Y ustedes tuvieron una oportunidad única en la vida. Sí, güey. Y aparte, cuando... Yo no estaba ilusionado por el Mundial, pero cuando vi... Ok, si le ganamos a Argentina, los eliminamos. Yo estaba de que... Güey, no hagan nada más en su vida, jugadores. Una, les pido esta. Güey, yo creo que hubiera sido más... O sea, un escenario más accesible. Si Argentina no le hubiera ganado Arabia, como estaba planeado. Sí. Y México hubiera empatado contra Polonia, que está bien. Era algo que no tenías presupuestado, pero era un escenario muy factible. Yo creo que hasta México hubiera jugado mejor contra esa Argentina, que tal vez hubiera llegado un poquito más sobrado. Porque... Güey, el que llegó con la presión fue Argentina, güey. Sí, sí, claro. Y generalmente, el jugador americano, el jugador sudamericano, se crece ante la adversidad, güey. Se crece muy, muy, muy cabrón. Lo hemos visto en el mexicano y, güey, dijeron, estamos, güey. No hay que dejar a los mexicanos oler miedo, güey. Y salieron muy cabrón. No, y a nosotros... Bueno, la cachetada del primer partido y después el primer tiempo que vimos que Argentina no pateó al arco en todo el primer tiempo. Y creo que... Es algo raro, porque ese partido que vivimos, me encantó a Alex y Vega. Ese partido. Ah, sí. Me encantó. O sea, más o menos los partidos que vivimos en el mundial. Dije, ah, mirá esta Alex y Vega. Mirá cómo juegues. Y me acuerdo que después del mundial la Alex y Vega, no, se va el Chelsea, Alex y Vega, se va la Premier. Y ahora me van a destrarnos. Pero esa es una particularidad. Hago unas amigas en Toluca. Pero, no, ese fue... Creo que el partido más importante de Argentina contra México de los últimos 20 años. Sí, sí, sin problema. Después, bueno, después se fue dando. Nos toca, bueno, Australia, que, bueno. Más o menos, para nosotros Australia es como jugar. Es medio fácil, digamos, en términos así. Holanda, que con Holanda tenemos una rivalidad histórica. Finales jugadas, semifinales. Bueno, la última del 2014. También, cómo se dio el partido también es algo que... Sí, claro. No hizo inflar en pecho porque el argentino... Esto, bro, va a sonar contradictorio, pero el argentino la adversidad se agranda. Gago, aprende un poquito, por favor. Pero la adversidad se agranda el argentino. Y eso fue cuando me mostró que íbamos ganando 2 a 0. Nos empatan 2 a 2. En el tiempo suplementario mereció ganar Argentina. Bueno, la semi después... La semi, bueno, me sorprendió que fue... Creo que sufrí más en los cuartos que en la semi. Y después la final. Sí, pues, gracias. Para mí, hoy, bueno, hoy, en el mismo momento ni me di cuenta que salió 3 a 3. Para mí salió 1 a 1, 0 a 0. Pero del estar ahí, se me caían, sudaba, que iba ganando 2 a 0, pero teníamos como el... Uy, ya no empató Holanda. Ya se nos complicó con Holanda. ¿Qué hiciste cuando empató en Mopé? No, bueno, o sea, yo lo viví con mi familia. Momento que no me voy a olvidar nunca en la vida. Fue cuando le quedó a Colomani. Ah, sí. Y yo lo veo a mi hermano desmayándose. Lo veo... Mi hermano se cae al piso. Cuando lo ve solo, yo cierro los ojos, abro los ojos y la pelota se va para allá. Y ahí respiramos vuelta. Pero ese momento no me lo era nunca en la vida. Cuando vi a mi hermano caerse en el piso... Qué chingón, ser campeón del mundo, güey. O sea, y de la forma que fue ese partido. La verdad, pues, ese partido fue como ustedes, güey. Lo festejaríamos hasta la muerte. Si Argentina y México se unieron, conquistamos el mundo, para mí. Si no hubiese ese odio entre argentinos y mexicanos, conquistamos el mundo. Eso sí. Digo, si México se unieron... Pero los únicos que no promueven ese odio es tú y Matías Almeida, güey. Al último argentino al que había escuchado decir algo así fue a Matías Almeida. Sí. Ni a Gago, no mames. Claro que sí, güey. El peor es que también se tienen que unir primero los países en sí, güey. México se tiene que unir, güey. Y ya después de ahí vemos qué pasa. Pero sí, digo, debe ser un sentimiento bien chingón, güey, ver a tu selección. Sí, la verdad que encima lo peor que tenemos nosotros es que también son muy exigentes, muy exigentes. Y no sé, una semana, dos semanas después que terminó el Mundial. Che, pero vamos a ganar la cuarta. Vamos a la del 2026, jugamos en México, que pun que pun, le tenemos que ganar. Y ahora estamos todos ilusionados con el 2026. Bueno, ahora está la Copa América. Que, bueno, se habla de la Copa América que está obligado al Mundial. No, no, no. La Copa América la tiene que ganar Argentina. Está obligado. Sí, claro. Y creo que no hay rival. Uruguay lo veo. Nunca puedes descartar a Brasil. Y Brasil, lamento. Es de las peores elecciones que he visto en mi vida de Brasil. Nunca puedes descartar a Brasil. Lleva 22 años de pecho frío, güey. No he hecho nada. ¿Y tu selección qué? Copa Europa. Ah, bueno, sí. ¿Cuántas Copas América tiene Argentina? ¿Cuántas Copas ahora tenemos nosotros? Sí, es cierto. Eso sí. Sí, sí, sí. En donde, en su respectivo torneo, mira, papá, no la pelan, güey. Yo siempre, muchos que acá dicen que, bueno, yo valoro bastante a la selección mexicana en algunos términos. Le ha ganado muchas finales a Brasil. Me van a decir, no, pero Copa de Oro, bueno. La Copa de Oro venían a jugar. Creo que vino a jugar Colombia también alguna vez. Llegó una final. Pero venían a jugar la Copa de Oro brasileño. Creo que... Las confederaciones en el 99. Las confederaciones, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. O sea, y también México ha logrado victorias importantes en los mundiales. O sea, ganar la Alemania campeona del mundo. Ah, la verga. No había sido fácil. ¿Qué te pasó? Me di un calaje. Ah, la verga. Y creo yo que... Ah, la verga. Así estuve cuando volví el avión. Ah, sí? Así estuve. Ah, qué pedo. Nunca me había pasado grabando, güey. Está en la verga. Sí, yo dije, ¿qué le pasa, güey? No, pero qué chingón, la neta. Me imagino que ese momento ahí... Digo, me tocó vivir una partecita que fue... Que te contaba, ¿no? Que me estuve presente en Buenos Aires cuando fue lo de la Libertadores. La final de la Libertadores. Cómo se siente. Cómo sientes esa vibra. Y eso que no se juega en Buenos Aires. Y eso que no se juega en Buenos Aires. Exactamente. Y igual los mexicanos también. Los mexicanos también viven así y sienten lo mismo. Porque, a ver, ¿qué expectativa tenía? En el Tata Martino, en el Mundial. Nada. Nada. ¿Y cuántos mexicanos hubo? Varios. Yo lo vi... Ahí lo que yo quería... Lo que yo quería decir... Sí, déjame una más. Y lo vi con Chivas el otro día. Yo le vi a Chivas... La porra, le dicen acá, o la barra, del fútbol argentino también. Es que terminó el partido 3 a 0 contra el América. Yo salí y estaban todos saltando, cantando con los bombos y todo. Saltando. El que no salta, el que no salta. Y cantando todo y todo. ¿3 a 0 perdiste? Y eso es lo que noté. Y no sé si todo el fútbol mexicano, los hinchas del fútbol mexicano serán así. Pero me sorprendió bastante eso de Chivas. Y eso lo veo quizás también reflejado en mi caso en Boca. O sea, Boca pierde y la gente va a estar saltando, cantando a los 90 minutos. Y también lo vi contra León. Contra León, me acuerdo, fue perdiendo Chivas y se escuchaban y se escuchaban. Dale Chivas y el rebaño. Y todos se escuchaban. Fíjate que te tocó un partido raro porque normalmente el acro no pesa. La realidad es que no pesa el estadio en sí. La gente. No, se ha llegado a pesar. Sí, güey. Pero, o sea, son partidos contados. Sí. Sí, eso sí. O sea, van 14 años del acro y que tú digas de que estadios que pesan, Tigres, el Volcán. El Volcán es un estadio que pesa. Y... Te tocó una final. También estaban nerviosos, güey. O sea, también lo puedo entender. Sí, sí me explico. Pero Chivas cuando está en el Jalisco sí decían que era un estadio que pesaba. Es decir, era de que... Que se diga, qué pedo. Creo que le pasa mismo a Chivas que a Boca queda mucha gente afuera, creo. En los partidos. Yo creo que Chivas podría meter muchísima más gente en la capacidad que tiene el acro. Los mismos con Boca en la bombonera. Le falta... Dime si es mentira lo que me contaron. El estadio de Boca está a la mitad. Bueno, no a la mitad, pues. Pero esta parte la tienen para palcos. Sí. A mí me dijeron en Argentina que no lo han hecho más grande porque los terrenos de al lado... No lo quieren vender. Y que es un güey de River. Ah, bueno. Esas son teorías. ¿Qué pasa? Pero me dijeron que los terrenos de al lado no los quieren vender y es un güey de River. Claro, supuestamente... Ah, pues qué padrote, güey. Esa es una teoría. Esa es una teoría. Pero no creo que sea así. Pero... Yo sí, yo sí me voy a quedar con eso. Pero... No era el único que no quería vender. Había varios que no querían vender y ese es el problema. Pero no solamente parte por ese que no quieren vender porque también hay que tener buen capital. Creo yo. Nosotros no tenemos... O sea... Yo me emociono... Me emociono con cualquier cosa acá en México porque yo entré a esta... Primer tiempo. Me estoy medando. Voy al baño. Una tele. Una tele en el baño. Sí, ahí está. Una tele en el baño. O sea, para nosotros en Argentina ver una tele en el baño. En un estadio. Pero eso es de las últimas tecnologías. El monumental quedó precioso. Y no... Conozco el monumental, pero no lo conozco ahora. Pero sí, quedó bastante bueno. Quedó bastante bueno. Quedó bastante bueno. No, pero sí... Bastante bueno. El Akron es un estadio de primer mundo. Sin dudas. En Akron, el Akron lo hemos dicho aquí mil veces. Lo puedes poner en Europa y... No, sí, sí. No hay ningún problema. Sí, sí. No, sin dudas. La fachada también cuando va llegando. Es el Akron que impresiona bastante. Al entrar también. Y al entrar es... No, pero a mí lo que me impresiona a ustedes, digo, ahorita que decías lo de que siguen cantando y todo. A mí, digo, que fui al partido de Boca. Uno gritaba algo y ya todo el estadio sabía qué gritar. O sea, en chinga es... ¡Boca! Y de repente ya todos... ¡Mi bueno amigo! Saltaban todos, se paraban, güey. O sea, todos sincronizados, güey. Es el cabrón que ruido a uno, güey. Y aquí en Guadalajara pues no es así, güey. Normalmente ves a la porra a cantar. Y hay ciertas canciones que todo el estadio las agarra. Pero sí es y vamos ganando. Y todo eso. Y quieres mucho el... Allá, ponele cero a cero, Boca arriba. River, un tiro de esquina se festeja como un penal. Sí. Sí, 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 sí. Está cabrón. Y cuando hay un tiro de esquina, vos ves que ataca a Boca, hay un tiro de esquina y se levanta toda la cancha. Vos ves y encima nosotros tenemos... Eso también lo hacen poco porque ustedes tienen como... Nosotros le diríamos todo platea, todo asientos. En cambio la gente allá en Boca tiene la mitad de la cancha. Es todo parados. Sí, sí. Y eso es lo que cambia también. Y vos ves y se levanta uno. Hay gente que va al estadio y no ve el partido. Sí, que va a cantar. Porque hay lugares en la bombonera que quizás estás abajo de todo y por la bandera de todo nos llevas a ver la gente tomando, saltando, cantando. Ni en el partido. Pero eso lo que dices es muy cierto, güey. El Acron es muy cómodo. Que cada asiento tenga su portavasos. Eso está cabrón, güey. Eso en verdad, neta, gente, por si han llegado a visitar el Acron o tienen chivabonos o simplemente no tienen mundo y ya, cabrón. Es algo que no se ve en muchos estadios y en los estadios, en Argentina están parados. Pero, por ejemplo, me tocó en Anfield, que dirías, puta, estadio icónico a nivel mundial. Estás así, güey. O sea, no te puedes estar parando al baño. Que pases de los churritos, cerveza. Güey, estás metido los 90 minutos como un partido de tenis, güey. Entonces, cada, genera eso, que cada tiro de esquina, cada saque de banda, güey, yo me acuerdo, había saques de banda que la gente, güey, era de que, cabrón. O sea, si te meten en una pinche olla express que te conecta con el juego muy cabrón. Sí. Y en el Acron es, muchas veces no se mete tanto la gente como en el estadio, como en el estadio Jalisco, porque estás muy cómodo. Sí, claro que sí, güey. Yo estaba sentado, el contraleón estaba sentado, me di vuelta, tenía para comer. Y allá en Argentina, no comes durante el partido, no se come. Porque aparte, termina el primer tiempo y en el estadio Jalisco todos se levantan y se van. En cambio, allá todos se sientan para no perder su lugar. Porque en las populares, en donde están todos parados, no tienen un lugar asignado. Entonces, termina el primer tiempo y todo para no perder. Vos ves como, de repente, flum, te bajan todos. Menos la hinchada que la barra de boca, por ejemplo. He visto que se queda una hora después siguiendo cantando, se va una hora y media, dos horas después del partido. Y ese, no sé si es todo el fútbol argentino, pero si vas a, no porque yo sea Boca, pero si vas a Argentina es que tienes que ir a la bombonera. A un partido. Si vas a un partido de la bombonera, decís, esto es el fútbol. Por más que, hoy en día, hoy en día Boca y Chivas están a la par. Creo que juegan un partido en patan 0 a 0, pero es distinto. ¿Algún jugador de Chivas, Juli, que dices ahorita? Al piojo me lo llevo a Boca. Al piojo me lo llevo a Boca. Al piojo y... Y es difícil, es difícil porque me decís, ¿a qué jugador te traería, sacando esto de los mexicanos, a qué jugador te traería de Boca para acá? Y también me parece difícil. No hay mucho, tampoco tenemos mucho nosotros. Me traigo a Cavani sin pensarla. No, Cavani no te tira una diagonal. ¿Y qué más decía ese morro? Ese morro, güey, ¿sabes más de fútbol que pinche José Ramón Fernández? Bueno, aparte habla como aficionado, ya que lleva experiencia. Se agarra, güey, un aficionado que se respeta de antaño, se agarra la panza. O sea, como que se quiere agarrar la bolsa aquí, pero más como que... Hace frío y nomás está. No te tiro una diagonal. Sí, como que se soba la panza. No, no te tiro una diagonal ese. O sea, güey, ese es un movimiento muy, muy icónico de aficionado de antaño. Ve los partidos del Valencia. Hay que ver los partidos del Valencia. Sí, pero hay otro en... Ahorita está siendo goleador de Boca el 19, ¿cómo se llama? Ah, Merentiel. Merentiel. Sí, muy buen jugador. Y uno que se llama, que le dicen Rojo, creo que es. ¿Marcos Rojo? No, no es otro. Entonces uno blanquito, blanquito, medio campo. Medio campo. Pelirrojo, sí es Pelirrojo. Ah, el Colo Barco, está en el Barco ya. Ah, ya se fue. Ya se fue para Europa. Ah, ya mismo. No duró poco. Sasa que también la diferencia es que hoy en día Boca tiene muchos pibes, muchos jóvenes. Pues que no hay feria ahorita para comprar. Y no por eso, sino que todo el fútbol argentino hubo un cambio también que no empiezan a comprar tanto, sino empiezan a formar. A formar. Y ahí te das cuenta cuando, bueno, por ejemplo, hablamos del Mundial. Ves el Mundial, está Enzo Fernández, que seis meses antes estaba en River. Lo ves a Julián Álvarez, seis meses antes estaba en River. Ves a todos los jugadores que del fútbol argentino se van directo a Europa y ya es de elección. Sí. Lo mismo con el Colorado Barco que me nombraste, que es un crack. Sí. Que lo mismo, jugó un año en Boca, jugó bien. Vámonos. Cosa que acá lo veo distinto. Acá nosotros, bueno, no nosotros, si fuera de mi parte sería diferente, pero acá en el fútbol mexicano lo ven como lo que es como negocio. Ustedes sí le dan mucho más chance a los jugadores de irse a Europa. Sí, acá me dicen mucho que si no tenés plata no llegas acá. Si no tenés dinero no llegas a Europa. Hay muchos jugadores. Y allá es todo lo contrario. Sí. Allá. No, y deja tú eso, deja tú que le estás rompiendo. Te va muy bien este torneo con Chivas. Y alguien en Europa pregunta por ti. Chivas te va a decir, ah, ese güey está atasado en 15 millones de euros. Entonces el equipo europeo va a voltear y va a decir, con 15 millones me puedo llevar tres o cuatro morros de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos. Entonces, ¿para qué me fijo en el mexicano? Y ese es el problema con los directivos. Sí, y también, bueno, me dijeron que los jugadores mexicanos deben ganar casi lo mismo que en Europa, más o menos. Sí, están ganando. Y eso también es quedarse cómodo acá en tu país y con tu familia. Creo que lo ven con Lalo Torres. Gana 90 mil pesos semanal, hijo de su perra madre. No, no, ya no me vuelves a mencionar a Lalo Torres. Sí, 90 mil. No mames. No, güey, neta. Si estás cardíaco, ese pedo. Y eso, y ganan bien acá. Allá ganan muy mal los jugadores. Muy mal. Allá no se suele decir cuánto ganan los jugadores, por una cuestión de respeto, dirían. Sí. Pero hace muy poco se habló, hubo un tema con el arquero de Boca. El arquero titular de Boca, que era figura del equipo, ganaba 5 mil dólares al mes. 5 mil dólares, pues alrededor como de, si el dólar está a 20, ¿son 10 mil pesos? 10 mil pesos. 10 mil al mes. El arquero figura de Boca. ¿Este? Agustín Rossi. Agustín Rossi. Ah, eh. Armani es de... Armani era chiquito hasta ahora, ahora es el titular de ahora de Boca. Sí, sí. Pero el anterior de chiquito era Agustín Rossi. Sí, y salió de sí el representante, porque es una cuestión de contrato. Gana 5 mil dólares al mes. ¿Qué quiere que hagas? No mames. O sea, Lalo Torres gana... Sí, o sea... Gana 4 meses más que el portero de Boca, güey. Y eso también es lo que lleva a la situación económica del país. Y bueno, bien, no quiero ser repetitivo con esto, pero influye bastante. Sí, claro. Influye en los clubes, en... Sí, en todo. La economía afecta en todo. Sí. Eh, digo yo, mi última pregunta, no sé si quería preguntar algo. Quitando a Messi, ¿tienes un ídolo? Juan Román Riquelme. Ok, ya, sí, sí, sabía. Juan Román Riquelme. Y yo, por encima de Messi, yo lo quiero a Riquelme por encima de Messi. Tengo de banda que pone a Juan Román Riquelme porque son de Boca. Claro, pero no es que me parece mucho mejor jugador que Messi ni en pedo. Pero sí lo que yo... Pasa que en Argentina somos muy de los clubes. No es que... Y Riquelme... Para decirlo así, para mí es más importante Boca que la selección argentina. Sí. Y así lo ven mucha gente. Ok, te voy a poner esa. La séptima para Boca. No, la séptima para Boca. No importa lo que me diga después. Ah, sí, así. No importa lo que me diga. La cuarta para Argentina. No, la séptima para Boca. Ok. Digo, está igual que nosotros en ese aspecto. No. Ay, así que la primera. La 13 o la primera de México, güey. No sé, la Copa del Mundo. No, pasa que es distinto. Te da un free pass para irte a cualquier pase del mundo y decir soy campeón del mundo. Dale verga, soy chivas y ya ganamos la 13. Sí, la 13. No, es que un mundial es tres cabrón. No, pues es que un mundial es... No sé si porque nosotros ya, bueno, no me había tocado a mí vivir un mundial que gana Argentina. Esta fue la primera vez. Pero antes del mundial me preguntaban, ¿Voca a la séptima o Argentina en el mundial? Boca a la séptima. Boca a la séptima siempre. Pasa que nosotros lo vemos por un lado decir, sí, si ganamos Argentina, estamos todos felices. En cambio, si gana Boca, yo estoy feliz y vos estás triste. Ok, ok. Lo vemos un poco. Ah, güey, pero acá sí es un tema de... O sea, si gana chivas, tú le vas a las chivas. O sea, te puedes sentir identificado y todo, pero sigue siendo una identidad y sigue siendo un club. Si gana tu selección, el mundial es tu país. O sea, ganó la selección mexicana. México. O sea, ganó saltar. Todas estas cosas, jefe. Somos campeones del mundo. Sí, cierto. Pásenla. Claro, hermano. Lo juro. Eso no quiere decir que nosotros... O sea, ha sido el mejor día de mi vida, sin dudas, ese día. ¿Cuánto duró tu borrachera? Eh... O sea, ¿cuánto tiempo eran las excusas de juntarte y que se seguía hablando? Y no, es que... Mira, mira... ¿Hasta hoy en día o...? Mira lo que vivimos, por ejemplo, la fiesta de este año y la del año pasado. Se levantaba, brindábamos, porque un canal de televisión ponía el partido, la final, y todos brindaban cuando Messi levanta la copa. ¡Naaaaa! Sí, es que la 0-0 programaban... Hacían el programa todo para que a la 0-0-0-0, Messi levante la copa. ¡Naaaaa! Así que ahí más o menos le digo lo que es para nosotros el fútbol. Sí, no, no, no. Es que las imágenes del obelisco es... Yo me puse un pedo con Fernet. Por eso me caja el Fernet, güey. Yo porque trabajaba en un star que había muchos argentinos. Que eran campeones, había mucho argentino en Alemania, en Múnich. Y, güey, quedan campeones. Estaban buscando en dónde celebrar y algún obelisco o algo así. Intentan ir a la plaza. Había un evento en la plaza. La policía les dijo, están pendejos, se van. Y llegaron como un grupo de 60 argentinos al hostal en el que yo estaba. Yo estaba hasta el pito después de ver la final. Yo andaba viento por ocho. O sea, yo andaba de que, güey, me acuerdo que le embarqué a mis papás de que... Es que quería ver fútbol. Mis papás de que, güey, ya viste a dormir, puto borracho, güey. Y llegaron los argentinos y yo, muchachos, güey. O sea, me puse un pedo con ellos impresionante, güey. Pero, no, no mames. O sea, güey, te lo juro. Me acuerdo que me agarraban y me decían... Una amiga, Agustina, me agarraba y me decía, güey, somos campeones del mundo. O sea, yo ahí sí dije, güey, quiero eso. O sea, la neta, sí, chivas. Y yo he vivido conscientemente un campeonato de las chivas. La 12 de 2017 fue un pedo de miedo verguísima. Pero, güey, te lo juro, nada va a quitar los ojos de Agustina diciéndome, somos campeones del mundo. Nosotros sufrimos mucho. Por eso el festejo fue tanto. Nosotros sufrimos mucho. Las finales en Brasil contra Alemania. Las dos con Chile. Perdí dos finales con Chile. Sí, Chile, güey. ¿Cómo vas a perder contra Chile, güey? Y dos seguidas, dos seguidas. Y tuvieron los chilenos que nos meaban, los chilenos. Y después de ganar la Copa América fue un descargo, sacarse un peso de encima. Y después el Mundial lo festejamos porque se nos juntó todo el sufrimiento de los últimos 10 años. Y fue una locura. Y más por Messi también, ¿no? Porque el argentino quiere mucho a Messi. El argentino respeta mucho a Messi. Y verlo ganar. Hasta que ganó. Había mucho que los atacaban. Sí, hay muchos. Muchos los atacaban. Di María, por ejemplo, no lo podía ni ver en la Argentina. Di María tocaba una pelota hace 5 años y lo chiflaban. ¿Ah, sí? Lo buchaban a Di María. Oh, yes. Es que fue cuando perdieron la final con Chile y que Messi se empieza a retirar. O sea, que dice que ya no voy más. Esto ya no es para mí. Ahí fue cuando se le fueron todos a la yugular. De que, ok, a Messi lo entiendo, güey. Lo respeto, es una verga. Pero Messi tenía la vara muy alta, que era un tiempo como Diego Armando Maradona. Y bueno, y él también sacó un peso encima. Por eso después, después del Mundial se fue al Inter de Miami. Tranquilamente podía estar jugando en Europa. Y ya está. Decidió vivir la vida ahora. Sí. Y se retiró después de ese Mundial. Sí, y nosotros no le pedimos más nada. Va a llegar una bestia para la Copa América, güey. Ya se está lesionando mucho. Se volvió a lesionar ayer. Con el PSG estaba igual antes del Mundial. Ah, está lesionado, está lesionado. Y velo cómo llegó. Hubo una jugada que... Sí, güey. Hubo una jugada en el PSG antes del Mundial. Creo que no sé en qué partido está jugando. Que lo estábamos viendo todo. Porque sí, si Messi se lesiona, acá vamos. Sí, sí. Y se agarra acá. Ah, sí, sí. Y el técnico... Uy, se desgarró, dijo el relator. Y te juro que fue dos segundos en donde... Se acabó el taquete, ¿no? Faseció todo un país. Era mal de decirle. Así que... Uy, Messi tocó. Sí. Qué pego, güey. Qué comezón. Puta madre. Pinche licra, güey. Qué cabrón. Imagínate, güey. O sea, un cabrón como Messi. Porque quitas a Messi de la selección argentina. Pues no quedan campeones, evidentemente. Hace esto el cabrón. Y es como... Se prenden las alarmas, güey. ¿Qué está pasando, güey? Sí, no. Pero la de taquete chingón. Porque sí, digo, ahí... Sí lo pasaron mal con esas dos finales de Copa América. Y la ha pasado mal en el Mundial. Pero bueno. También en el Mundial de Último. La ha pasado muy mal. Ah, el Mundial pasado... No, en el 2022 la ha pasado mal también. El 2018. El 2018, bueno, no. El 2018 fue... Sí, la ha pasado mal. Sí, pero no lo sufrimos. Porque ya sabíamos cómo terminaba esa selección. Ah, ok, ok. Pero el 2022 lo sufrimos mucho. Muchísimo. Como yo te digo, yo en el Sala de Columani, lo veo a mi hermano tirándose el piso y dije, la puta. Ya no... Porque yo lo vi conscientemente en el Mundial de 2014. Tenía 13 años. Lo vi y lo sufrí bastante. Fue lo peor de mi vida. Con 13 años. Que me encanta el fútbol. Ver para él a tu selección. En Brasil, con todo lo que significaba. Y me dolió muchísimo. Y después de que se me derrumbe la vida en ese momento de Columani, fue... Fue duro, pero bueno. No, es que güey... Yo lo que recuerdo de esa final fue ese momento. Fue trajadón, güey. Fue ese momento. O sea, tú dijiste que tal vez, pero yo sin duda alguna, güey. Es el mejor partido de fútbol que he visto. Güey, el primer... Es que sí es... El... El segundo gol de la América... Del... ¡Ah, cabrón! El segundo gol de... ¿De qué estamos hablando, güey? El segundo gol de Argentina es una puta masterclass, güey. Es... Es hermoso, güey. O sea... ¿Cómo Francia se levanta, güey? ¿Cómo Kylian Mbappé... O sea, es que yo lo puse como... Puede ser uno de los mejores porque del 1 al 70 fue Argentina. O sea, no estaba jugando Francia. Y ya de repente mete Mbappé esos goles y dices... ¿Cómo chingados, güey? ¿De dónde salió este cabrón? Ya te hace tiempos extras, tiempos extras verguísimas. ¿Cómo acaba penales? O sea... Pero haz de cuenta que ibas en la temporada 2 y está aburrida la serie. Y en la 3 y la 4... ¡Gol! Es una pinche serie, güey, ¿sabes? O sea, por eso yo decía, pero... No mames, una final del mundo. Así se tiene que jugar. Así se tiene que jugar, güey. No, qué cosa. En verdad que, güey... Es así que envidia. Sí. Sin mamar. Sí, sí, sí. La verdad, sí. No, pero qué chingón. Qué chingón, Juli, que te pudiste pasar por acá por el canal. Que estás aquí en México disfrutando. Digo, ahí bromeamos con el tema de que cuando entraste en este pedo de tus problemas, que ir a las chivas dijimos de qué put... No, no, no entiendo, no entiendo. Es que hay un meme muy famoso, hay un meme que es de que te sientes triste, ahí te va de su culero y sale de las chivas, güey. Sí, 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 exactamente, digo, pero qué cabrón que te des enamorado de un club así como chivas y está chingón que no es una cosa de... Me lo dijo Rocco. Digo, Rocco, yo te había mandado el mensaje, te mandé un mensaje, vente al canal y luego Rocco a los 10 minutos me mandó mensaje de que güey, hazte un paro, invita a Juli, te lo juro sabe un chingo, te hace impresionar y me quedo impresionado porque los argentinos desayunan, comen y cenan el fútbol. Me queda clarísimo. Pero el fútbol mexicano me podrías decir, no, pues no sé nada, ¿sabes? Pero que le sepas muy cabrón, que sigas a las chivas, que los veas, que platiques y que te puedes ir, no sé, alguna pregunta difícil de chivas y que se la sepan, está muy cabrón. Yo tengo una duda, ¿qué te dicen tus amigos, güey? ¿Qué te dicen tus familiares? Es como, o sea, para mí ser imagínate de que güey, yo mamo el críquet noruego y le platico a mis amigos y dirán, este pinche loco, ¿qué güey? Bueno, tal vez no, porque es fútbol y si conoce, no son conocidos de fútbol, si conoce que es chivas, alguien en Argentina, pero... No, pero es como si yo dijera, güey, soy fan del LA Galaxy. Es loco, es loco. Pues sí, 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 sí. No, pero es loco porque mis amigos se recopan en esta, mis amigos están todo el día preguntándome, también, ¿eh, ojo de chivas? ¿Ojo de chivas? Sí. Y mi familia, mi familia, a verdad, me emociona también porque mi mamá me está queriendo todo el tiempo, mi mamá está preocupadísima, no sé si piensa que estaría haciendo algo malo y me muestra y dice que le muestra los videos a mi abuela que estaba en la cancha y dice que mi abuela lloraba. ¿Ah, sí? Mi abuela lloraba, dice, y yo digo, para mí, pará, ¿viste? Sí, sí, sí. Es un, porque todo lo que estoy viendo en estas dos semanas fue algo nuevo para mí. De, yo, a mí nunca me habían pedido una foto, nunca me habían reconocido, nunca nada. Y llegar acá, pisar en la Azteca, eh, Julián, fue un cambio en mi vida. Y después de vivir de que me mandaron mensaje, me van a ir al estadio para pisar, llevar la bandera, y después que pase y me reconozco un jugador. ¿Fue la cuenta directa de chivas la que te mandó mensaje? Eh, en su momento sí, y ahora me mandó mensaje a una persona. Y después, el start-up, después... ¡Oh, mames! A nosotros nomás pones, están vetados. Está bien. ¡Uey! Está bien. Yo me pongo a ver mi chat con chivas y es puro que yo los mencioné, yo los mencioné, yo los mencioné ya. Casi que se me van a poner, ya, pendejo. Pero, pero bueno, desde ahí que me decís, bueno, y mi familia también, mi familia, chivas y chivas, chivas, chivas. Y ahora, bueno... O sea, se emocionan por ti, eso es chingón, güey. Y bueno, mis amigos también, mis amigos me comprometí con llevarle camiseta, uno me pidió una de chicharito, uno no sé qué, me pidieron tanto que no sé qué llevar, ¿viste? ¡Uh, un short de fútbol de chivas que está bueno! Ya, los sombreros de Kate Cowell, güey. ¿Sí los viste? Sí, pero allá en Argentina no es tan común esas cosas. ¡Rockealo tú, güey! Imagínate, diría que, ah, güey, ahí está Julián, el del sombrero de Kate Cowell. Sí, pero allá ya se empieza a sonar chivas, con mis amigos, mi grupo amigo, quizás ahí alguno otro conocido que me comenta de chivas, chivas, ¿y por qué chivas? Y ahí empezamos a hablar de chivas y fue así algo como me pasó a mí, ¿viste? De tanto hablar de chivas, uno se pegó con chivas, de cariñar con chivas y hasta ahora tengo amigos que me preguntan, ¿cuándo juegas chivas? Che, y hoy vas, che, mandame una foto del estadio, a ver por fuera, a ver por... Y así están. Y así fue como yo veo que empecé, tipo, por curiosidad, la curiosidad y acá estoy. Yo creo que como creador de contenido, güey, si algo buscas es... A ver, suena la frase súper puñetas, pero con que logres que con tu video le saque una sonrisa a alguien, se distraiga a alguien. O sea, Juan, que yo lo hemos dicho, muchos te llegan mensajes de que, güey, le has estado pasando mal y tus videos, qué chingón, poca madre y así. Eso puedes ver los views, puedes ver los likes, puedes ver todo, pero si algo te llena es un mensaje de esos. Y obviamente esos llegan después de una intención noble por la cual te metes a hacer esto, güey. Y en su momento, por ejemplo, Rocco está muy cabrón como su intención era en el momento en el que nadie iba al estadio. Estaba vacío el estadio, eran unas chivas en crisis. Y Rocco dijo, güey, quiero poner mi granito de arena para intentar que la gente vea cómo se iba al estadio y todo y así. Empezó a crecer Rocco y obviamente pues empezó a ganar una gran comunidad y la gente se empezó a beneficiar de su contenido. Y yo creo que lo mismo pasa contigo. Es un fenómeno similar en el tema de pues empieza con una intención noble. Tal vez tu intención nunca fue nunca fue la que esperabas, pero qué chingón que ahorita tú tengas la oportunidad de enseñarle a chivas a gente de Argentina, güey. O sea, que tengas la oportunidad de aportar eso, güey. Eso muchas felicidades porque, pues güey, como creador creo que es como lo mejor que puedes hacer. Sí, yo no arranqué a crear contenido ni por visita, ni por plata, ni porque hasta ahora no hay un peso de nada. Y yo arranqué para sacarme un peso de encima a mí. Y lo mismo decir de esos mensajes que te llegan y demás, que sí, se me hace bastante cotidiano los mensajes que me mandan. Pero a mí me cambió por completo cuando vino una chica nerviosa, nerviosísima, no me podía ni hablar. Uy, no lo puedo creer que te estoy viendo. No, me puedo sacar una foto con vos. Y temblaba la chica y quería agarrar el celular y no podía poner la cámara. No, pero perdoname, perdoname, perdoname. Y yo tranquila, güey. Y ahí fue el momento de decir, no lo puedo creer. No lo puedo creer porque en algún momento era yo ese quizás. Yo tranquila, pequeña. Yo me impacté cuando la anécdota que contó que un papá, güey, con una niña de 10 años, yo creo que tenía. Juanca, ¿se puede tomar una foto contigo? Y yo, no mames que nos ve. No, güey. Pasa eso, pasa eso. No, por favor, dime que no, güey. Me pasó hace poco, güey. En el banco se acercó un señor y vi tú eché una foto y ya, sí, y la selfie. Y me dice, yo no te veo, mi hijo te ve. Te dices muchas groserías. Y se va yo, pues súmele a la verga, viejo marrano, güey. Yo a veces le pregunto a la gente si realmente me conoce, pero digo, ¿sabés quién soy? Aunque sea, pero después te dicen, sí, sí, vos sos argentino, güey. Y me dice, y nada, la verdad, es muy lindo, la verdad, nunca me había tocado algo así y cada vez que voy me pone muy contento cada foto, cada saludo. O a veces, me acuerdo de la Azteca también, fue una experiencia única también porque estaba ahí y fue la primera vez que me habían reconocido. Y yo iba caminando y de arriba, eh, Julián, boludo, pelotudo, me estaba de arriba. Y digo, no, no puedo creer. Es todo un sueño, esto es todo un sueño. Estar acá es un sueño también. Porque yo claramente lo seguía, obvio. Yo creo que mucha gente lo conoce a ustedes y la verdad, ver todo el estudio de acá es increíble y estoy muy agradecido con ustedes por mandar el mensaje. Nunca esperé que me manden un mensaje ni nada por el estilo y me siento muy feliz y estando acá. Es tu casa, es tu casa para cuando quieras. Y eso también de los nervios que tengo, eh. Ah, güey, te luciste. O sea, digo, creo que, güey, la gente quería conocer. Yo principalmente sí quería conocer al güey porque, verga, le vas a las chivas siendo argentino. Y no mames, me transmitiste, me transmitiste eso y también la plática alrededor del fútbol argentino. No mames, o sea, qué chingón, qué chingón, güey. Y no mames, me sigue la pasando, cabrón, aquí. Creo que todo lo que te está pasando es, güey, gracias a puta, llevo de conocerte una hora y me caíste de huevos, güey. Eres un cabrón muy, muy bueno y qué chingón a seguirle dando, güey. Y neta, no vayas al estadio el sábado. Tú también, ya, cabrón, güey. Vamos a mojarnos. Ya, güey. Allá en Argentina se dice tocar madera, ¿viste? Cuando cabe que pasar. Pronóstico, mijolí. Como bien decían, estarlo obligado a ganar. Me voy de México después del partido, así que yo estoy muy ilusionado que me voy a ir con una victoria. Un 1 a 0. Medio a 0. 1 a 0, con lo que sea, pero que gane chivas. Medio a 0, me vamos a esa expresión. A ver, güey. Sigo sin ver al América. O sea, no veo al América no metiendo. Exacto, sí, yo también pensé. Tienes que tener presupuestado un gol de la América. Creo yo que lo que me deja una sensación de la Azteca que chivas, pues no va a ser mejor en los 90 minutos. Imposible. Es imposible en el fútbol. Es muy circunstancial. Creo yo que ayer hasta el primer tiempo lo dijimos en la video reacción, güey. O sea, se estaba. O sea, chivas no era, no, no, no era. Era mejor, pero no estaba teniendo las opciones súper claras o estaba pisando muchísimo el área. Las que tuvo, las tuvo. Entonces yo creo que va a pasar por ahí el juego. Veo un partido muy trabado. Winpot, la mejor casa de apuestas de este maldito país. Métele al over de tarjetas, güey. Va a salir calientísimo el partido. Y te voy a decir algo. Qué bueno. ¿Por qué? A ver, en especial esa pinche falta del pollo. O sea, si, si, si no entiendes esa falta es que no has practicado no solamente el fútbol, sino ningún deporte, güey. Esa falta es una dormilona. Esa es una dormilona que yo también. A ver, no voy a defender al pollo. Obviamente no y no lo voy a defender, pero tampoco me voy a poner de está agrediendo al rival y está en contra de su integridad. No, cabrón, es una dormilona, güey. También Diego Valdez la vende como si le hubieran cortado tres pies, güey. O sea, pero el juli viéndolo en la tele para te la concha de tu madre. Claro, 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 claro que lo entendí en el tema de claro que entendí al pollo que güey dijo estos hijos de su puta madre, no voy a irle, voy a dejar un recuerdito. La pata del chicha. Y también claro que entiendo a Diego Valdez en el tema de güey, pues aquí tengo para exprimir. Si te dan las armas para exprimir dos minutos por una dormilona que te hicieron, exprimelos. Entonces también eso si no entiendo, va a ser un partido. Y a ver, ojo, 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 cien por ciento prefiero eso que aquí en México. Pues tal vez tú. Sí, seguro si estabas. Sí, 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 lo llegaste a ver una dinámica del día de medios previa clásico nacional que se empezó a hacer, que sentaban a los jugadores de la América y a los jugadores de las chivas. Y qué opinas de eso? Se hace en Argentina también hoy en día. Sí, hoy en día se hace en Argentina. Los capitanes en algunos casos o referentes día antes y se habla. Sí, qué puñet. Pero después arranca el partido y te corta la pie. Pero, pero es eso, o sea, güey, es intensidad, es intensidad y hay que. Una rivalidad sana, como lo fue este el Enzo Pérez, que le metió la boca y le vuelve con Marco Rojo y la hace. Sí, pero no, a la banca, güey. O sea, dice cómo? Porque, porque cuenta Enzo, güey, que cuando Marco Rojo se va del Manchester United recibió oferta de River y de boca y que cuando sale oficial Marco Rojo a boca, que Enzo le va, le hable, le dice no me hables más y que lo bloquea y que fueron tres meses de que no se hablaban y que la primera vez que se vieron se vieron en la cancha y se encararon y la chingada y fue de que güey te odio por irte con ellos, pendejo. O sea, era irte con conmigo, güey. No mames. O sea, y eran muy buenos compas. Sí, güey. O sea, se calmaron las aguas, pero ya metió el gol y le balda el besito. O sea, esa rivalidad chida, pues. Igual siguiendo con eso, yo creo que el cortar el juego es un punto a favor de Gao. Sí, sí, sí. Porque el primer tiempo en la América no jugó y prácticamente fue por eso. Agarraba la pelota cualquiera y cortaba el juego. Y eso es un punto a favor que tiene Gao, que para mí debería salir a jugar de la misma manera en el Acro. Sí. Cortalo, pega arriba en la patada. ¿Qué le va a hacer una patada? Yo sí creo que va a ser muy difícil que se replique el partido del día de ayer. Sí. Y va a ser un partido más trabado. 1-1. Ok. Eso es. Perdón. No, es que 1-0. 1-0. No, no, no. Yo, mirá, ayer decía, me ponían, pero ¿para qué viniste a ver a Chivas si no confías en Gao? Pero para qué. Y una cosa, digo, una cosa de lo que yo siento, una cosa de central está de emocionarse, otra cosa de decir, si vine a ver a Chivas y otra cosa es la realidad futbolística. Sí, claro. Y hoy la realidad futbolística dice que hay más probabilidades de que gane el América a que gane Chivas. Sí. Y es así. Sí. Con el corazón todos queremos que ganemos, obvio. Pero después nos sentamos y analizamos el partido, es otra cosa. Sí. Pero va a ganar Chivas igual. Creo yo que el América ya está un poco más calmado porque ya dice, yo ya pasé. Yo ya. Está acomodado. Pierdo tres puntos. Ya pasé en lo que tenemos que pasar. Es otro partido. Van a seguir estando arriba en la tabla. Van a seguir estando arriba en la tabla. Creo que Chivas tiene la obligación de ir a morder. Tiene la obligación de ir por los tres puntos porque el partido pasado en tu casa te golean 3-0 y haces un buen partido de repente en el Azteca. Creo que Chivas tiene que salir a morder y creo que Gago tiene que decirle a sus jugadores de que güeyes no me pueden hacer perder este partido. O sea, tanto para ustedes como para mí. No podemos perder este partido. Entonces me voy con el 2-1 para Chivas. Se acaba un poquito la hegemonía en el Acron. Creo que Chivas lo gana este sábado. No, es que ya si le meto mente y todo esto, yo digo que queda 1-1 también. La neta. Yo estoy hablando de acá con el corazón. Y es un clásico y a la verga. Quiero que ganen las Chivas y lo van a ganar las Chivas 2-1. Ese es mi pensamiento y ojalá se cumpla. Yo creo que ya lo voy a decir hasta ahorita, que es el último pinche microsegundo del podcast, pero sí lo quería decir. Güey, qué bueno es Diego Valdés. Juta. Lo iba a decir de que a los 10, 15 minutos pues dije, no güey, me voy a esperar. No le quiero cromar el rifle a ese güey, pero... No, muy buen, muy buen jugador. A la verga. Mis respetos, güey. Sí, en verdad, qué jugador, güey. Sí, está muy cabrón. Maneja los tiempos como nadie. Sí. Te puedo decir que ahorita es el mejor jugador de la liga. Claro. Por lejos. Sí. Pero es que lo cabrón es que está entre él y Quiñones, güey. Sí. Tiene a los dos mejores. Pero bueno, Juli. Neto, lo quería decir, perdón. Ya, ya habrá sido. No, no, pero es que... Digo, también lo dijo Juli. Digo, nada más es cómo maneja los tiempos. No, yo lo digo siempre. Lo digo, vale, lo digo siempre. Sí, sí, sí. Es... ¿De dónde es? Es chileno, ¿no? Sí, chileno. Sí, sí. Casi se lo quiebran en las eliminatorias. Es más, vamos a poner nuestro nuevo grito de guerra. De la borrojilanca, güey. ¡Aguante la voz! ¡Nunca ganan! ¡Nosotros sí ganamos! ¡Sábado! ¡Aguante talleres! ¡Aguante talleres! Güey, es una página que se llama Aguanta Talleres Daily. Sí, sí, güey. Y todos los días lo suben. Y, güey, cada vez va creciendo más la página, güey. ¡Aguante talleres! Y viste que llevaron al morro a... Sí, güey. Es que lo amo, lo amo, güey. Guau, guau, neta, guau. Pero bueno, chido, hermanos, muchas gracias por estarnos viendo. Les mandamos un fuerte abrazo. Nos estaremos viendo el sábado. No sé si alguno de nosotros viene al estadio. Se ve complicada la cosa. Pero si no, debe estar Juli. Para que ahí lo le vean. Sí. Lo saluden. Le envían la foto. Y pues nada, Juli. Muchísimas gracias por venir, güey. No, gracias a usted. Muy buena plática. Muy buena plática. Me gustó. Y pues nada, que lo que te queda aquí en México y cuando regreses, tienes nuestro contacto. Pronto volveré a Argentina. Lo presiento. Me encantó. Y también ahí te mandaré un mensajito. Ahí tenemos la humoría. Y pues nada. Sí, es lo que yo te iba a decir, güey. Ahorita que dijiste que todos los aficionados, yo sé que todos los aficionados al fútbol, si tienen la oportunidad, algún día deben de pisar la bombonera. Hay que cerrar el episodio con eso. Tres estadios que antes de morirte los tienes que conocer. Verga. Además, cinco. Tres son poquitos. El Nemesio, diez. Para los argentinos, el Azteca es muy importante. Sí. Creo que el Azteca entra en uno de esos cinco. No, güey, va a ser el primer estadio. Nosotros porque lo vemos como mexicanos, güey. Pero va a ser el estadio tres veces, va a ser el primer estadio tres veces mundialista. Para mí, lo tengo clarísimo, es Santiago Bernabéu, Old Trafford, Anfield, el Azteca. Y me duele decirlo, pero la bombonera. Esos son mis cinco. Me duele decirlo para mí también, pero el Bernabéu entra también. No tengo buenas imágenes de Bernabéu, pero para mí uno, sin duda, la bombonera. El ambiente que se vive, no solamente adentro de la afuera, también lo habrá visto en las calles de La Boca. La Azteca, para los argentinos, es un estadio emblemático. Es como la, ¿cómo se llama? Para los musulmanes que voltan a ver a la Omeca, ¿cómo es? Sí, sí, sí. La Meca. Sí, la Meca, la Meca. Siempre que están rezando. El Azteca es la Meca, güey. Ahí, ahí es, ahí es. No, a ver, güey, también se les está yendo Wembley. Wembley. Wembley es la Meca, el fútbol mundial. O sea, es el estadio más importante de Inglaterra. Inglaterra yo creo que es el país más importante del fútbol. Y también se están olvidando del Maracaná. El Maracaná. Es difícil, es difícil. Azteca. Maracaná. La Bombonera. Wembley. O ahí vamos a dejar el espacio para... Si no, Wembley. Santiago Bernabéu. Saco a Old Trafford y a Anfield. ¿Por qué? Porque sí son muy... Yo los valoro, lo estoy valorando más por el tema de club y la historia que ha pasado. Pero es que, por ejemplo, Wembley se me hace así como que es... Güey, no es de nadie, güey. Es de la selección. O sea, sabes, como que... Bueno, pero entonces sí tendrías que elegir entre Old Trafford y Wembley. Sí, sí, sí. Es una cuna y también el Maracaná se me olvidó por completo. Sí, cabrón. Ahí sí quito a la Azteca y meto el Maracaná. No mames, ¿sacas primero a la Azteca que a Old Trafford? Bueno, no, es que por los mundiales. Güey, va a ser el primer estadio tres veces mundialista. Eso está cabrón. Y güey, o sea, imagínate que... Y re feo el culero. Imagínate que fuera de pedo. Llega Messi. Mundial 2026. O, bueno, no. Eh, mi bicho. Ya le toca a mi bicho. No, ya no va a llegar el bicho. Sí, va a llegar el bicho. Mbappé. Mbappé levanta la Copa del Mundo en México. Estás hablando que en el Azteca levantaron la Copa del Mundo Pelé, Maradona y Mbappé. Güey, qué cosa, güey. Oh, imagínate que llegue Messi. Y Messi, o sea... Güey, ya que en un estadio, o sea, el estadio en el que levantó la Copa del Mundo Maradona y Pelé... Chata. Ya es top cinco. Ya es top cinco. Sí, tienes ahí, sí. No, me mataste. Sí, güey. Sí, 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 muy cabrón. Sí, sí, quitó a Anfield. No, porque lo dijo Julián, güey. Yo creo que no hubiera puesto a mi Azteca en la Bote. Por lo tanto, en top cinco, creo que tal vez no lo hubiera puesto. Qué puta madre que sea. Usted lo viene a diario, pero el Azteca es muy importante para el mundo del fútbol y para nosotros los argentinos también, sin dudas. Ah, diga tú también para los argentinos, para los brasileños también. Claro, también. ¿Y me creas que yo no lo conozco, güey? ¿Al Azteca? Yo no conozco el Azteca. ¿Te acuerdas la vez que Matías Almeida nos dijo de qué? Que le dije que se sintió ir a la Azteca a un estadio? No, pues dice, no, pues donde pisó Maradona y donde levantó la copa. Y yo, es que ellos ya es Azteca Maradona 86. El gol del siglo. Todo, o sea. No, yo no lo conozco. Iba a ser el día de ayer, el primer día en el que conocí al Estadio Azteca. Hubiera sido un buen día para conocer al Estadio Azteca. Sí, pues ganaste un partido, buen partido. Digo, lástima que te eliminan, pero hubiera sido un buen partido. Pero hubiéramos ido. ¿Vivio reacción? Queda 4-0, loco. Gana el América 4-0. Me mami el video del rojo que sale pegando la larga. Sí, 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 güey. Ya te conté la nota que le dije que, güey, ¿qué te pasa, güey? O sea, le dije, ¿qué sientes? Si quieres, alguien con quien hablar, güey. Me hace que, güey, no sé qué tenía, güey. No, pero fue la remontada, la remontada de la chica. No, fue, no lo cubre. Un saludo al pinche buen rojo. Si llegaste esta parte del video, pon Juli Rojiblanco. Juli Rojiblanco. Juli Rojiblanco. Y para ver cuántos se quedaron hasta acá. Pero bueno, hermanos, les mandamos un fuerte abrazo. Juli, nuevamente. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Quique, un espectáculo como siempre está lo de ti. Gracias. Nos vemos. Igual. Gracias, Mario. Gracias, producción. Gracias. 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 ¡Gracias!